SER PODCAST Como cada martes, Daimiel y la NBA En la cadena SER Pues muy buenas noches Después de la segunda etapa de Zinedine Zidane en el Real Madrid Llega la segunda etapa de Carlo Ancelotti en el Real Madrid Hoy lo ha hecho oficial el Club Blanco Ha hecho oficial que Carlo Ancelotti se sentará en el banquillo del Real Madrid Las próximas tres temporadas Ha sido todo rapidísimo Le llamó el Real Madrid a Ancelotti Ancelotti le dijo al Everton Me quiero ir al Real Madrid Y en cuestión de horas todo se ha hecho oficial Noticia que ayer adelantaba Antón Meana Aquí en esta casa En la cadena SER a las ocho y media en hora 25 Deportes con Jesús Gallego Y que hoy Antón se ha hecho oficial Así que enhorabuena por la noticia Antón Gracias Manu, ¿qué tal? Buenas noches, lo explicabas perfectamente Ha dicho que sí a la primera Creo que es lo más importante de la conversación entre Florentino y Ancelotti Cuando el Madrid le llama a Ancelotti y dice sí a la primera Le hace mucha ilusión la llamada Quiere volver y no duda Pero en ese momento faltan dos puntos clave Primero, cómo sale del Everton Él tiene que hablar con el dueño y explicárselo Y segundo, negociar su contrato Primero, él cree que es clave acabar bien con el Everton El Everton lo entiende Ancelotti es muy claro y no le engaña Me ha llamado el Madrid Creo que tengo que volver al Madrid ¿Cómo solucionamos esto? Y el Everton que tiene una temporada más con él Llega a una cuerda amistoso Hablan, lo entiende Le pide unos días para buscar entrenador Y desde ese día se ponen a buscar un técnico Consiguen un entrenador rápido Negocian, ha salido ya el nombre de Nuno con el que hablan Y finalmente aceptan que Ancelotti pueda negociar abiertamente con el Madrid Y empieza, por lo que me cuentan Una negociación rápida En el que Ancelotti pide tres años El Madrid le decía dos Él consigue que le den tres Le quedaba un año en Everton Por tanto, dos y uno Negocia el equipo, su staff Gente de su confianza Habla de Francesco Mauri Habla de Simone Montanaro Sobre todo de su hijo David de Ancelotti Que forma parte evidentemente del staff Pide, por lo que me cuentan, a un recuperador Y le dicen que ese no Le ha buscado hoy equipo El staff de Ancelotti A uno que se queda colgado Porque no puede venir al Madrid En el que va a estar Antonio Pintus Se lo explica el Madrid Esto es muy importante Carlos, queremos reforzar lo físico Y viene al Real Madrid Antonio Pintus de vuelta Le ofrecen una serie de nombres del club Para que forme parte del staff Aparece el nombre de Arbeloa El Madrid le dice que si quiere Le ofrecen la posibilidad de que Arbeloa Forme parte de su staff No como segundo, sino como dentro del staff Le ofrecen, a mí me dicen que le comentan Una serie de nombres de gente del club Que podía tener a su disposición Si él quiere Y me cuentan que le sacan El nombre de Arbeloa Hasta donde me dicen a mí No le plantean el nombre de Raúl El Madrid no sé por qué Pero no quiere que Raúl Entrene al Madrid Ni forme parte de esa órbita Parece por lo que nos llega Veremos si en los próximos días Se esclarece un poco más El asunto Raúl Porque Ancelotti No tiene ningún problema con Raúl Eso nos lo han comentado hoy Que a él le parece un mito Y un buen entrenador Valora lo que ha hecho en el Castilla Y como digo Se ponen de acuerdo Ayer a esta hora Ya Ancelotti contaba con venir Tenía las maletas hechas Y tenía muy claro que era el sí Faltaban los tiempos de Leverton Y mañana Manu Seis de la tarde Ya tendrá firmado el contrato Ya se habrá hecho la fotografía Y ya podrá atender de manera telemática A la prensa En su primera rueda de prensa De nuevo Como técnico del Real Madrid Fíjate como ha sido todo Venía ya cocinándose Como bien ha contado Antomiana En los últimos cuatro días Desde el jueves, viernes Cuando en el Madrid Ven que lo de Alegri No acaba de salir Lo de Conte tampoco Sobre todo lo de Pochettino Se atasca porque el PSG dice que no Y a partir de esa llamada Lo cuenta ayer Antomiana A las ocho y media Son las once y media Del día siguiente El martes Y hoy esta tarde Lo ha hecho oficial el Real Madrid Tres años de Ancelotti En el Club Blanco de nuevo Mañana a las seis de la tarde Será presentado Y con ese ofrecimiento De que Arbelova forme parte De su staff técnico Sí, me gustaría A ver si podemos dar Entre hoy y mañana Algún nombre más Porque me consta Que le abren las puertas del club Oye, tampoco traigas un staff Demasiado grande Tu gente de acuerdo Pero viene Pintus De preparador físico Y si quieres gente del club Le dan por ejemplo El nombre de Arbelova A ver si podemos rascar Algo más Antes de que mañana Ancelotti Nos pueda dar alguna pista En la rueda de prensa Y me consta Porque he visto Alguna conversación Que a los jugadores del Madrid De primeras Les gusta la idea Querían ya un entrenador No querían demorarlo más Y de todo lo que había Ancelotti les ilusiona Había que taparlo de Zidane Cuanto antes Y una buena forma De taparlo de Zidane Era Carlo Ancelotti A mí me parece Un buen entrenador Para el Real Madrid Es verdad que ahora Parece que estaba ya Un poco en la Línea descendente De su carrera Es como que Carlo Ancelotti Parece que ya no estaba En la primera línea De los grandes entrenadores De Europa Nadie se acordaba De Ancelotti Hasta que Florentino Ha vuelto a mirar allí Es más Me parece Tan buen entrenador Y tan buen tipo Las dos cosas a la vez El perfil de entrenador Que ha triunfado En el Real Madrid El perfil de entrenador Perfecto para el Real Madrid Vicente del Bosque Carlo Ancelotti Zinedine Zidane Mira que se ha hablado De la mano dura Del látigo Y de revoluciones Y de estos se van a enterar Y como no corran Es que al final Históricamente Es lo que peor Ha funcionado en el Real Madrid Supongo porque En este tipo de vestuarios No es lo que mejor casa Y los jugadores Siempre hablar muy bien De Ancelotti Y nos consta Que algunos jugadores Bueno No hay más que ver Por ejemplo hoy A algunos en las redes sociales Por ejemplo Isco De no despedirse de Zidane A darle a un me gusta A la noticia De el Madrid Ficha a Carlo Ancelotti Él dejó muy buen recuerdo En el vestuario Y digo Me parece que es Tan buen entrenador Y tan buen tipo Que no entendí nunca Por qué le despidió El Real Madrid Porque le dijo A los dos años Puerta y hasta luego Para volver a recuperarlo ahora Sinceramente Son de las cosas Que yo no entiendo Es que no Me cuesta entender Porque Ancelotti Era malo hace cuatro años Y es bueno ahora Si es que es igual de bueno Pero este es el Locomundo del fútbol En el que Después repito De la segunda etapa de Zidane Llega La segunda etapa de Ancelotti En general No solo dejó Un buen recuerdo Ancelotti En el vestuario del Madrid Creo que dejó Un buen recuerdo En el fútbol español Porque es un tipo querido Incluso en la acera de enfrente Y por los rivales Un tipo siempre Que se ha ganado el respeto Y el cariño de todos Así que empieza La segunda etapa De Ancelotti En el Club Blanco Enseguida lo vamos a tratar En el Sanedrín Enseguida lo ampliamos Y lo detallamos Con Romero Con Gallego Con Pulido Con Mario Torrejón Pero además te cuento Que hoy ha sido presentado También Erick García Segundo fichaje De la era Laporta Central Que firma por cinco temporadas Su sueño era venir al Barça No quería oír hablar De nada más 400 millones de cláusula Pero en esa presentación De Erick García Ha quedado un tanto ensombrecida Porque siguen planeando Los nombres de Koeman Y de Leo Messi ¿Qué va a pasar con ellos dos? Y ojo a la pregunta Que le ha hecho Nuestro compañero de 4 De Mediaset David Bernabéu A Joan Laporta Sobre el futuro de Koeman Estamos cerca Más cerca del 1 O más cerca del 2 Bueno el 1 es casa El 2 es fuera ¿No? Te refieres a eso Bueno se empieza a contar Por el 1 ¿No? Pues Pero se sabrá No tardaréis mucho En saberlo Y yo Bueno Veo más un 1 Que un 2 Ve más un 1 Que un 2 Pues nada Pongan un 1 En la quiniela De Joan Laporta Para Koeman Eso sí Le está costando Rellenar el boleto Y eso sí Koeman sabe Que está poniendo un 1 Después de sondear Media Europa A ver si encuentra Al 1 que le guste más Si no encuentra ninguno Pues tendrá que poner un 1 En la quiniela Porque no le queda más remedio Vaya tela también Con lo del Barça Para buscar entrenador Bueno también ha dicho de Messi Que va bien Pero que no está hecho Y en la selección Enseguida tendremos protagonista Aquí en el larguero Va a estar Pedri El jugador del FC Barcelona En esa concentración En las Rozas Donde va a estar enseguida Javier Raez Hoy se han incorporado Ya los jugadores Del Villarreal Y del United Gerard Moreno Pau Torres Y De Gea Que jugaron la final De la Europa League Y se prepara ya El amistoso del viernes Contra Portugal En el Metropolitano Además hoy Se han repartido Los dorsales De la selección Los que van a llevar En la Eurocopa Y sabéis quién ha cogido El número 15 Que llevaba Sergio Ramos Nadie Según han ido pasando todos Han dicho el 15 No, el 15 ni lo toco El 15 no quiere ni verlo nadie Quien asume llevar El 15 del eterno Capitán de la Roja Pues se ha quedado en blanco Nadie lo va a lucir Y por cierto Luego hablaremos De la portería De la selección Pero empieza a coger forma Ojo A algo que ya dejó caer La semana pasada Antón Meana Y que luego vamos a tratar En el Sanedrín también Sobre la portería De la selección Unai Simón De Gea O Robert Sánchez Enseguida lo contamos Y ojo Al nombre de Robert Sánchez Que podría ser titular Contra Portugal Y no descarto Que pueda ser Portero titular En la Eurocopa Tal y como están Unai Y De Gea Digo lo que hay En la cabeza De Luis Enrique Cierro la portada Del larguero Mañana comienza Playoff de ascenso A primera Con el Girón Almería A las 9 Y el jueves Rayo Leganés En Roland Garros Ha ganado Rafa En su debut En tres sets Ante Popirin El austríaco Y ha vuelto a jugar Carla Suárez 15 meses después Aunque ha caído eliminada Después de haber superado Un cáncer Es lo de menos El resultado Lo importante Volver a verla En una pista Carolina Marín Desgraciadamente Va a tener que operarse Del ligamento cruzado anterior Y dos meniscos En su rodilla izquierda Se pierde los Juegos de Tokio Ocho meses de baja Y en el playoff De la Liga Endesa ACB Le ha ganado el Tenerife 8-6-7-8 Al San Pablo Burgos Y cuánto le queda Al Barça Juventud Xavi Seiso Hola Hola que tal mano Pues cinco minutos y medio Del último cuarto De momento está ganando De 16 puntos El Barça A la Peña 73-57 14 puntos De Volmano Y Pau Gasol 12 puntos Haciendo un buen partido De momento 16 arriba El Barcelona 16 arriba Parece que va a ser victoria fácil A falta de cinco minutos Ante el Juventud Luego por cierto Vendrá Daimiel Como cada martes Para hablar de la NBA Así que vamos al Sanedrín Y a este himno Que seguro que os va a sonar Este que canta es Carlo Ancelotti Después de ganar la décima En ese himno Que compuso Manuel Javois Así tarareaba Ancelotti El himno de la décima Lo que no sé si con la vuelta De Ancelotti Estará Javois trabajando En el himno de la décima Cuarta por ejemplo Manuel Javois Muy buenas ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás? Joder Qué lejos queda ya El himno de la décima Joder Estoy Ancelotti fue el primer tipo Que lo cantó Sí señor En el Bernabéu Yo he tenido que esperar Siete años Hoy me han hecho cantarlo En un programa No me lo creo No me lo creo No entero Los cuatro versos Que aguanté sin reírme Pero fíjate En siete años Yo no había cantado Que me da un poco de vergüenza ¿Qué tal se te dio? Pero saliste Pero quedaste más o menos bien O fue un desastre Yo nunca quedo bien cantando Es el primer tipo Al que echan de los karaokes En cuanto entro Componiendo todavía Pero cantando Escribiendo igual Pero Oye Te ha sorprendido la noticia Ahora te pregunto por lo de Zidane Pero lo de Ancelotti ¿Te ha sorprendido? Me ha sorprendido mucho Me ha sorprendido mucho De hecho habíamos hablado En el programa De la quiniela Y no estaba Ancelotti De ninguna de las Ninguna de las papeletas Pero Bueno Yo creo que tú lo has definido A perfección Es el tipo de entrenador Que suele triunfar En el Real Madrid Cuando estaban hablando De los italianos Los castigadores Yo pensaba Oye Igual Un tipo de mano izquierda Y contemporizador No vendría mal En ese vestuario Porque históricamente Siempre ha venido bien Ahora Me parece más arriesgado En cierto modo Las segundas partes Ciertas segundas partes Que poner a un entrenador Tipo Raúl Tipo Xavi Tipo Un tipo Que venga De clubes De clubes De chavales Pero es cierto Que caray Dejó una muy buena Dejó muy buenas sensaciones Dentro del vestuario Y a lo mejor Y a lo mejor No funda una época Pero asegura Una muy buena transición Entre esta generación Que él conoce bien Una generación cansada Pero que se ha hinchado A títulos Y la generación Que viene Que viene después Y hace otra cosa Muy inteligente Ancelotti Trabaja muy bien Psicológicamente Con los jugadores Los sabe colocar bien Sabe explotarlos bien Yo había escrito En alguna ocasión Que cuando Cuando James Lo tuvo que colocar De interior izquierdo Como le enseñan Como va preparándolo Como va preparando Los jugadores En determinadas posiciones Y lo puede hacer Con cualquiera Y teniendo en cuenta La cantidad de jóvenes Que hay en ese equipo Creo que puede ser una Creo que puede ser Una muy buena idea James Que se lo ha llevado Al Everton Que ha estado con él En el Everton En esta temporada Y que al final Por alguna lesión Que ha tenido Se ha perdido La Copa América Al final lo ha descartado El seleccionador de Colombia Y no va a poder jugar Ahí en la Copa América Desgraciadamente Oye ¿Te sorprendió Cuando O entendiste su marcha? ¿Entendiste la salida De Ancelotti En su momento? Fíjate que no tengo Mucha memoria De cuando ocurrió Bueno Año en blanco Tal El vestuario Muy cercano al jugador Se entiende Que hace falta Algo un poco más Y es cuando viene Benítez Acuérdate Se trae a Rafa Benítez Precisamente pensando en eso En la mano dura Y ya ves lo que duró Rafa Benítez ¿No? Sí 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 Pero ahora estoy poniendo Contextualizando y poniendo todo Parece un siglo Ahora han pasado muchos años En fin Sirvió Sirvió La marcha de Ancelotti Y después El periodo De Benítez Que no llegó a terminar La temporada Pues fíjate Acabó con el segundo entrenador De Ancelotti En el Madrid Y todo lo que se consiguió después Fue un año en blanco También es verdad Manuel Que fue un año en blanco Y los años en blanco No son fáciles Los años en blanco Se llevan mal en el club blanco Paradójicamente Y cierto que a lo mejor Se pensó en un agotamiento El Madrid es muy de detectar agotamiento A la mínima de cambio Y creo que Creo que En cierto modo Merecía Una Una segunda oportunidad Porque Caray El Madrid jugó muy bien Con Ancelotti En sus mejores Partidos En sus mejores épocas Además de Además de conseguir La primera De las De las Cuatro últimas Champions Y Creo que es un tipo Además que fomenta Algo que hace falta En este equipo Ahora que Que hay que vertebrar A los veteranos Con los jóvenes Él tiene una frase Que a mí siempre me gustó mucho Dice que el gran campeón Es el que tiene talento Pero fuera de serie Es el que pone su talento Al servicio de los demás Y creo que esa elección Aplicada ahora mismo Al Real Madrid En el campo Puede ser Puede ser vital En esa temporada De Lisboa Yo recuerdo Que los reunió A todos los jugadores Yo había estado Bastante cerca Aquella temporada Porque fue precisamente La temporada En la que escribí el himno Con otra razón Y había estado bastante cerca Y yo recuerdo Que los reunió A todos Cuando empezaban Cuando empezaban a flaquear Cuando había empates Cuando había una derrota Y les dijo Ahora mismo Vamos a pasar Por un momento malo Van a venir derrotas Más dolorosas Que las que estamos sufriendo Y tenemos que estar juntos Cuando todo esto ocurra Porque no se pueden ganar Todos los partidos Todo el año Y recuerdo Lo que impactó Aquel mensaje En la plantilla Decir Hostia Vamos a intentar No perder Pero el tío Les dijo Van a venir Seguramente derrotas Más jodidas Pero da igual Vamos a estar juntos Y vamos a llegar bien A tope en primavera Que fue además Una temporada extraordinaria Que se ganaron Que se ganaron Los títulos Cuatro títulos Ganó Ancelotti En su primer año Luego en el segundo Pues se fue Se fue de vacío Además a punto de lograr El récord De victorias consecutivas Que estaban encadenando Hasta diciembre Hasta que llegó El mundialito de clubes Ahí creo que Ahí estuvo el punto de inflexión Deberían hacer media De títulos Para que no se quede Ninguna En blanco Y ningún entrenador Tengo miedo De que se vaya a marcar Bueno Era imposible No acordarse De Javois Con la vuelta De Ancelotti Cuando compuso El himno De la décima Manuel Javois Y lo cantó El propio Ancelotti Quería preguntarte También por la carta De Zidane No sé Qué te ha parecido La marcha Que parecía crónica De una marcha Anunciada Pero esa manera De despedirse Y esa carta Señalando tan explícitamente A Florentino Pérez Y al club ¿Qué te ha parecido? Pues señal de cansancio Y de agotamiento Él que está dentro del club Ha percibido Notado Sentido O certificado Ciertos comportamientos O filtraciones Que le entendía Contra él Y que procedían Del club Y es un tipo Que Imprevisible Me causó sorpresa Pero todo lo que hace Zidane en general Me causa sorpresa Que es parte Además de su De su magia Y me pareció La carta De un tipo Cansado De un tipo Que ha estado callado No este año Sino muchos otros anteriores Desde luego Parece percibirse ahora Mejor Un poco más claro La marcha De forma tan abrupta En la temporada En que se gana en Kiev En la Champions Y él entiende Y él entiende Que eso es así Y lo hace Y lo hace De esa manera Yo A Zidane Cero reproches A Zidane Se le perdona todo Me parece Hombre Que dices tú Joder Se podía haber dicho Bueno pues probablemente A lo mejor Ya lo había dicho En privado Y no se le hizo caso No lo sé No me pareció Una carta tan dura Como se cree Me parece que tiene Frases valiosas Acerca de cuando habla De los títulos Y del dinero Y de lo importante Que son las relaciones humanas Y de sentirse querido Respetado Y demás Y creo que Y creo que bueno En fin Pues mira Con el legado Que deja Que haya escrito Una carta En la que no insulta a nadie Simplemente denuncia Unas sanas actitudes Con las que él no está de acuerdo Tampoco me parece Que haya que emborronar Absolutamente nada De su paso por el Madrid Y de hecho Ya sabes que yo soy Muy favorable A que Zidane se vaya Para que vuelva Cuanto antes Generalmente Ahora vamos a dejar Cuanto antes se vaya Antes volver a nadie Ahora vamos a dejar Que gane Unos cuantos títulos Pero tener la retaguardia A Zidane Es como tener retaguardia Al joker Al calcomodín Al tipo que te puede Sacarte un apuro Y rescatarte De la melancolía En la que no suele dejar El tipo cuando se va Me alegro irte Javois Como siempre Un placer Igual Un gran abrazo Cuídate mucho Otro para ti fuerte Manuel Javois En el larguero Hablando de La vuelta de Ancelotti No sé si le tocará Componer otro himno O no para el Real Madrid Como hizo entonces Bueno La noticia de Antón Meana Hoy se ha confirmado Ancelotti Ya es Entrenador del Real Madrid Mañana a las 6 Se presenta Zidane ya es historia Veremos a ver Donde acaba Y esta es la segunda etapa De Carlo Ancelotti Saludo a los miembros Del Sanedrín Don Antonio Romero Muy buenas ¿Qué tal Manu? Muy buenas a todos Don Jesús Gallego ¿Qué tal? Muy buenas Don Julio Pulido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Don Mario Torrejao Buenas noches Buenas noches Manu Tengo la sensación De que como que Os estoy oyendo mucho Esta semana Pero es que Tengo la sensación La gente dirá ¿Pero otra vez Estos tíos aquí? Claro El domingo Pasó lo que pasó Sale Vicente Jiménez Director de ASI Y dice a Dani Garrido Cuidado con lo que llevo Mañana en el periódico Claro Ya todos aquí En guardia ¿Qué pasa? Cuidado El lunes se confirma Joder La carta de Zidane Sanedrín Y hoy sale lo de Ancelotti Pues claro Es que no nos da tiempo A digerir una noticia Y ya tenemos otra Y bueno El caso es que aquí están Está por ahí Antón ¿No? Antón estás por ahí Enseguida vienes Es que Antón en cualquier momento Puede entrar aquí Y soltar otra bomba Pero es que están aquí Los dos tíos Que han acertado Con las dos noticias Más importantes del Madrid En estos últimos meses Antonio Romero Que dijo en febrero Lo de Zidane Zidane va a dejar el Madrid A final de temporada Y muchos le miraron en febrero Como diciendo Joder Pues eso lo dijo Antonio Romero Ponlo en primera persona Del plural Muchos me mirasteis Sí, sí Muchos Bueno Le miraron Tú entre ellos No, no te creas Muchos le miraron Pero bueno Lo de Meana Ha sido un pelotazo Y la otra Dijo ayer Que paró el coche En la M40 Y yo estaba entrando Con Gallego Y me metí en la ducha Directamente Totalmente No podía Pero lo de Ancelotti Lo esperabais Eso sí que ha sido ya Lo de Zidane Lo podíamos esperar Es verdad que Pues algunos eran más radicales Romero decía Se va seguro Errae decía Se queda seguro Pero bueno Dentro de lo cabe Que se vaya Zidane Te lo puedes esperar Aunque el que lo acertó Fue Romero Pero que volviese Ancelotti ¿Estaba en alguna quiniela? De alguno de vosotros Yo creo que no estaba En ninguna quiniela Hasta que lo dijo ayer Meana En el programa de Gallego A las ocho y media A mí me parece Que la subasta Del banquillo del Real Madrid No es una noticia Muy positiva Para todos los aficionados Del conjunto blanco Ahora bien De todo lo que se estaba hablando Es decir De la opción de Conte Que al final se echa atrás Porque Conte Siempre tiene ese carácter Que exige demasiado Que ha pedido refuerzos Que ha pedido pasta En un año que es complicado De la opción de Pochettino Que Pochettino Estaba atado Por el Paris Saint Germain De la opción de Raúl Que es una opción Que el Real Madrid Se guarda en la manga Pero que de momento No le convence Para ser primer entrenador Yo creo que es la menos mala A mí me parece que Ancelotti Como está diciendo Javois Es un tipo que dejó Muy buen recuerdo En el vestuario Más O mejor recuerdo En el vestuario Que en el club Porque ahora me imagino No tendremos tiempo de hablar Pero en el momento En el que se despidió Ancelotti Hay que recordar Lo que se dijo de Ancelotti Y hay que recordar Lo que Ancelotti Escribió en un libro Cuando ya estaba fuera Del Real Madrid Pero a mí Sinceramente Creo que a la afición Del Real Madrid De todos los nombres Que han salido La sorpresa de Ancelotti Ha sido una sorpresa grata Porque creo que De lo que se oía Me parece que es la opción No sé si la mejor Pero desde luego La menos mala Sí, para mí también Ha sido una sorpresa Creo que para todo el mundo No pensábamos en Ancelotti Como posible Porque Inconscientemente Todos tenemos en el recuerdo Que salió como salió Y que se dijo De su trabajo Lo que se dijo Pero Si la primera vez Vino como el pacificador Lo recordáis Venía después de Mourinho Como el pacificador Y tal Y se quedó con el pacificador Yo creo que ahora Viene como la solución Y viene como la solución Entre otras cosas Porque el mercado Es el que es No hay Mucha oferta Y no hay tiempo Que eso es muy importante No hay tiempo Y de todo lo que había Pues ha cuadrado Su carácter Su imagen Y no sé Cómo habrán limado Asperezas Si eran muchas O eran pocas Pero el hecho De que él conozca Al Madrid Y el hecho De que él conozca A Florentino Pérez Para mí creo que Es muy importante En la decisión Porque Ni Alegri Ni Conte Ni ninguno de los otros Conocía al Madrid Y conocía al presidente de Madrid Yo creo que Por no estar No estaba ni en las Quinillas del Madrid Porque para mí Es la cuarta opción La primera era Zidane Porque el Madrid Quería que siguiera Zidane Se fue La segunda Alegri Parece que no quiso Y la tercera Era Pochettino Que parece que no puede Por lo tanto La baza de Ancelotti Es la cuarta opción Para el banquillo del Madrid Yo creo que Ancelotti Es un hombre de paz Que en tiempos de ruido Eso viene bien Alguien que maneja bien Los problemas Y eso también viene bien Yo creo que Florentino Ha buscado en la agenda Lo más parecido a Zidane Y le ha salido a Ancelotti Que pone siempre buena cara Que maneja bien el vestuario A mí sinceramente Me gusta Lo dije ayer Me parece que El Madrid jugó muy bien En la época De Ancelotti Pero como digo Es la cuarta opción Yo he hablado Con varios madridistas Y la verdad es que Entusiasmados No estaban Con el regreso De Ancelotti Que recuerdo Solo a título informativo Que desde que dejó El Madrid En la anterior etapa Fue destituido En el Bayern de Múnich Fue destituido En el Nápoles Y ha dejado Al Everton Décimo En la Premier League Eso es lo que ha hecho Ancelotti Después de su paso Por el Madrid Particularmente A mí Sinceramente Me gusta O sea Me gusta como persona Me gusta como Como maneja Los vestuarios Y a mí me gustó Como jugó el Madrid Pero También recuerdo Cómo salió del Madrid Se me contaban hoy No sé si esto está confirmado Que se enteró Por un periodista O sea Que ni siquiera La primera Conversación Que tuvo Para comunicarle La destitución Se la dio el club Sino que se enteró A través de un periodista italiano Cosa que me parece increíble Y lo del libro Pues ya lo comentamos ayer De momento Sigue a la venta En Amazon Que lo he estado mirando Y está a la venta En Amazon No sé si en Madrid Con todas las páginas Sí De momento sí No sé si en Madrid Quedará algún ejemplar Del libro Que me imagino Pero no es un tío rencoroso No, no Más le vale Y tampoco Creo que sea rencoroso En este sentido florentino Porque Ha pasado página De lo que dice Ancelotti en ese libro Del propio florentino Por lo tanto Creo que han dejado apartado Un poco lo del libro Que en algún momento Pues comentaremos Para mí es bastante sorprendente Es una opción Que No había pasado Por la cabeza de ninguno Los que estamos fuera Del Real Madrid Yo creo que dentro Pero sí me parece Que es una decisión Bastante inteligente Pro continuista Y además Por la experiencia De cómo maneja Las situaciones difíciles Porque más difícil Que venir después De Mourinho Creo que hay pocas cosas En el fútbol En general Y en el Real Madrid En particular Y cómo la manejó Fue muy muy bueno Y a esa experiencia Se agarra el Real Madrid Creo que ilusionante Es cero Que no creo que Ningún aficionado del Real Madrid Esté dando botes Porque vuelva A Ancelotti Pero sí que creo Que es una sensación Que a todo el mundo Le resulta agradable Cuando ha escuchado Ese nombre Y cuando ha escuchado Ayer la posibilidad De Boca de Antón Meana Y me parece Que es un Es una buena solución Una solución inteligente Para los tiempos Que corren Y los que pueden correr Porque yo Sigo pensando Lo dije hace unas semanas Unos meses Sigo pensando Cuando hablamos De la opción Raúl Que la temporada que viene Puede ser muy difícil Para el Real Madrid Y para muchos equipos Pero concretamente Para el Real Madrid Puede ser una temporada difícil Y en esa transición De temporada difícil Pues a lo mejor Ancelotti te asegura Por la experiencia Y por todo Una buena gestión Y hasta títulos Y poder pasar Una temporada Complicada De transición Con títulos A mí me parece Una opción muy inteligente Pero poco ilusionante La verdad Poco ilusionante Y que luego Es un buen encajador Que eso también Es importante Quiero decir Que Ancelotti No va a venir aquí Es que nunca ha sido así En su carrera Pues quiero de segundo A este o no voy O quiero de preparador físico Pues no Si el Madrid piensa Que Pintus Es el hombre idóneo Que en el Madrid Están este año obsesionados Es algo que le ha preocupado Mucho a la directiva Y al presidente Florentino Pérez La preparación física Si este año Le van a poner a Pintus A Ancelotti Pues se pondrá con Pintus Y si le dicen Que Arbeloa Como ha contado No, pero puedes quitar Pero puedes quitar este año En el Madrid Cuando En el Madrid hay dos mantras Cuando las cosas van mal Y el equipo no gana Es que el entrenador Entrena poco Que se necesita mano dura Que el preparador físico Es muy malo Y se van alterrando Sí, sí Claro, claro Entonces No es una cuestión de este año Hay que recordar Que Ancelotti Cuando se va del Real Madrid O cuando no le renuevan O cuando le echan del Real Madrid Se dice que su preparador físico Tiene método anticuado Que eso me suena Por cierto Y que además Es un tipo Que aparte de una edad avanzada Que en los descansos De los entrenamientos Fuma O sea, quiere decir Que esto de la preparación física Yo no sé en el Real Madrid En la directiva del Real Madrid Bueno, ahora debe estar prohibido eso Romero No, pero no sé quién tiene Que me conste Que me conste No lo sé Igual Mario me puede ayudar ¿Hay suena de fumadores En Valdebebas ahora? Creo que sí Pero yo no sé Quien es licenciado En la actividad física Y del deporte Lo que es el antiguo INEF En el Real Madrid Pero que esto no es nuevo O sea, cuando un entrenador Fracasa en el Real Madrid Siempre se dice lo mismo Entrenan poco Son muy vagos Se han acomodado El preparador físico Es muy malo Esto es un mantra No se suele decir Son unos genios absolutos Son maravillosos Se lo han hecho todo bien Pero han perdido por mala suerte Se suele ir a los defectos Y en el caso del Madrid de Ancelotti Recuerdo que justo después De volver del mundialito de clubes Jugó un amistoso Contra el Milan en Dubái Si no me equivoco Ahí ya perdió Aquello fue caída libre Con una goleada en el Calderón Bueno, eliminado de Champions Etcétera, etcétera Y el equipo se cayó Pero a lo que yo voy Mario Es que quién tiene en el club Que quién tiene en el club La capacidad Para hacer un diagnóstico Tan preciso Yo no soy licenciado Inés Y me parece que se cae Lígicamente el equipo Ah, vale, vale Por eso No sé Si no te lo pareció Pues oye Si necesitas ser licenciado Inés No, no, no A mí no es que no me lo pareciera Es que yo no me atrevo Yo no me atrevo A ser tan tajante Y tan rotundo Cuando las cosas van mal Yo creo que cuando las cosas van bien Son un compendio De muchas circunstancias Y que cuando las cosas van mal Seguramente Toda la culpa No la tuvo el preparador físico de Ancelotti El preparador físico de Zidane O el preparador físico de Lopetegui Al que le quisieron poner Y le pusieron otro Porque decían que era muy joven Y que no sabía Yo quiero decir O creo Que cuando las cosas van mal En el Real Madrid Seguramente Toda la culpa No la tenga el preparador físico Del turno del entrenador Ni mucho menos Yo no creo que Ancelotti Se fuera por eso Yo creo que el equipo sufre No, yo no he dicho que se fuera por eso Yo he dicho que en el Real Madrid Decían Que el preparador físico Era muy malo Que entrenaban poco Y mal Yo creo que Ancelotti Cumple una máxima Ahora os pongo este episodio Si queréis que lo tengo aquí Vale Dos cosas que quiero decir Que Ancelotti cumple una máxima Y es que un año en el Real Madrid Donde No ganas la Copa No ganas la Liga Y no ganas la Champions Lo tienes crudo Porque él había ganado Los cuatro títulos anteriores De los cinco que podía haber ganado Ganó la Supercopa Europa Ganó el Mundialito Pero enero, febrero, marzo, abril Las cuatro competiciones fuera El equipo se cayó Y a la calle Y me parece que esa es una máxima Y tal Y sí creo Sí creo Que Ancelotti Lo que hizo fue Gestionó bien algunos problemas Y algunos conflictos Y yo creo que eso es lo que Al Madrid también le ha interesado Por ejemplo Hay que recordarle a la gente Que quizá lo ha olvidado Que Ancelotti llegó al Madrid Y puso de titular a Diego López En la Liga Y a Casillas En la Champions Era Un momento Gallego Perdón que me pude decir una cosa Un momento en el que se dijo Que William Becky No se podía ni tirar al suelo Y que no lo es togenario Más allá de ello Yo miro con perspectiva Yo miro con perspectiva Mario Y esa decisión Esa gestión Era súper complicada Porque Diego López Venía de Veníamos de donde veníamos De la guerra civil Y él llegó Y puso A Diego López En la Liga Todos los partidos Y Casillas Jugó solo a la Champions Dio la casualidad Que luego el Madrid Ganó la Champions Pero gestionó eso Y otra cosa Termino 30 segundos Ha gestionado bien Ha gestionado bien Que baje Florentino Al vestuario A decirle Mister Que el representante de Bale Dice que no puede jugar No está jugando Y eso Hay que gestionarlo Ahora recordamos Algunos de los pasajes del libro Y algunas de las cosas Que nos dijo Ancelotti Aquí en el Larguero Antón nos da algún dato más Y seguimos en el Sanedrín Hablando de Ancelotti Segunda etapa En el Madrid Sanedrín del Larguero Ya sabes que te puedes suscribir También al podcast del Larguero En todas las plataformas Que tengas a tu disposición En el Apple Podcast En Google Podcast En Spotify En Ser Podcast Suscríbete al podcast del Larguero Para escucharlo cuando quieras Además de irlo en directo con nosotros Estamos hablando del día 1 Bueno mañana es presentado De Ancelotti En su segunda etapa En el Real Madrid Y decía yo Que en el fondo También es un buen encajador Y eso también es bueno En este momento Del que hablaba Mario Tan delicado Que no va a venir Pues por ejemplo Si llega Conte Pues imagínate Lo que te va a pedir Conte Que venga este Que venga el otro Que yo quiero ganar tanto Y mi equipo tiene que ser Estos siete tíos Más el preparador este Y si no, no voy Bueno pues de esos hay muchos Ancelotti no es ese perfil Es un buen entrenador Es un tío con personalidad Es un tío que tal Pero es un buen encajador Y si mañana tiene que tener Que no hay fichajes Pues va a tener que tragar Porque igual puede venir Mbappé O puede no venir nadie Si ha peleado por su gente Es uno de los puntos importantes De la charla con el Madrid Que cuerpo técnico podía traer Ha peleado por su gente Pero va a tener a Pintus De preparados Y de hecho Uno que querían que viniera No viene Y que hoy le ha supuesto Un pequeño quebradero de cabeza A Ancelotti A ver dónde lo colocan Llamando a diferentes equipos Para intentar colocar A uno que se queda colgado Oye igual Antón igual te meto un gol Pero tú de esto sabes mucho En la primera etapa de Ancelotti En el Real Madrid También tuvo muchas críticas Porque colocó a un familiar Muy cercano Como No sé si responsable Que no era responsable Pero sí El mismo viene ahora David Ancelotti Su hijo También viene Sí, su hijo También viene Su hijo de preparación física Y recuerdo otro más Que creo que era su yerno En nutrición Pues a su hijo Lo de su hijo Lo de su hijo fue un cisma A nivel interno En el Real Madrid Sí, pero no Pero estoy contigo Es verdad Lo dice Mario Venía yo creo que No me quiero confundir Pero un familiar indirecto El novio de su hija El amigo de su Sí, era algo así Tenía un nutricionista Su yerno eso Que era nutricionista Como dice Mario Y eso generó un poco de ruido Dentro del club Las dos cosas generaron mucho David Ancelotti Ya fue una parte de su staff Ha estado con él en el Bayern Ha estado con él en el Everton Y viene el hijo de Ancelotti Como miembro del cuerpo técnico Pero como digo Uno que me conste a mí Se ha caído Lo pelearon hasta última hora Y el Madrid le dijo Que esa persona Un recuperador No podía venir Que tenían un montón Ya en el cuerpo técnico Que viene Pintus Y que ese Se quedara en casa Bueno Pues que es buen encajador Y que no es rencoroso Porque fijaos lo que contaba En el libro En algún pasaje Creo que lo ha recordado Mario O Gallego O Julio Estabais hablando De lo que escribía Ancelotti De su pasaje por el Madrid Sobre todo cuando hablaba De lo que le decía El presidente de Gareth Bale Todo el mundo me pide La relación con Florentino Al final Yo he entrenado El Real Madrid Que fue una suerte Entrenar el Real Madrid Solo para dos años Podrían ser más años Pero al final He tenido esta experiencia Única Gracias a una persona Esto es Florentino ¿Y volverías al Madrid? Si te llamaran Me lo pide ahora No te puedo responder Porque estoy en un gran club Que es el Bayern Claro Yo si estuviera en el Bayern También El Real Madrid Tiene mi amigo Que entrena Que es Zizú Y que espero que se pueda quedar En el Madrid Muchos años Nadie En mi carrera Ha tenido un presidente Que me ha dicho Ah tú tienes que poner esto Tú tienes que poner esto Nadie Pero te molestó Te dijeran Tiene que jugar aquí En el centro En vez de la banda No Porque se lo dice un agente A mi no me preocupa Porque yo Habitualmente Con los agentes No quiero hablar Habitualmente Con los agentes No quiero hablar Y dejó un poco La puerta abierta ¿No? A volver alguna vez Al Real Madrid Bueno Pues ya veremos Bueno Algunos de los pasajes De los que hablabais En ese libro En el que hablaba Ancelotti De su relación Con Florentino Pérez Si te acuerdas Manu En aquella entrevista En el año 2016 Diciembre Ya baja mucho El tono Del libro Nos marchamos De aquella entrevista Un poco molestos Con Ancelotti Porque parecía Que el libro Porque había rajado Mucho en el libro Y ya un año después En la entrevista Bajaba el tono Y era mucho más considerado En el libro Del pasaje De Bale Lo que dice Es que Le llama a Florentino Y le dice Que le ha dicho La gente de Bale Que por qué No jugó en Mestalla Y entonces De la estadística Que entiendo perfectamente Se cuidaba Y entrenaba Pero el entrenador En el Tottenham Pero ahora Él Como va a volver Si Ancelotti Le quiere Por lo que me han comentado Hoy Que era un tema Muy caliente Que no habían tenido Reunión Aunque le pongan la banda No hace falta Que le pongan Delante de los otros Aunque le pongan la banda Correcto Tiene pinta Que le ponga Donde le quiera poner Pero hoy Repito Sin reunión Esta noticia Les parecía Una buena noticia Comparado con lo que Tenían en su mente Hace siete días Y no sé Si habrá otro jugador Contento también No sé si Sergio Ramos Estará contento Con el fichaje De Ancelotti Puede Bueno pues Yo creo que Será difícil Que cambie la situación Por Ancelotti Puestos en contacto Con el entorno De Sergio Ramos A ver si te han dicho Lo mismo que a mí Bueno Puestos en contacto Con el entorno De Sergio Ramos Creen que son Dos operaciones diferentes Creen que nadie Ningún entrador En el Real Madrid Le va a apretar más A Florentino Pérez De lo que le ha apretado Zidane Para la renovación De Sergio Ramos Y a día de hoy Que nosotros vivimos Del día a día A día de hoy La contratación De Carlo Ancelotti No cambia En nada La situación De la renovación De Sergio Ramos A mí me dice Que está contento Y que no espera Que Ancelotti Tenga la fuerza suficiente Como para pedir Que renueve Y que eso se produzca O sea más o menos Lo mismo Exacto Yo creo que sí La fuerza la ha tenido él Y ha dicho que no Si el Madrid Tenía la situación De una manera Esa situación No va a cambiar Porque venga El tercer entrenador Que has podido elegir Yo en cualquier caso Creo que hay que recordarle A Ancelotti Ancelotti no va a echar Si no está Bale No va a ser Al que más eche de menos Bale Ni a Sergio Ramos Y se va Ancelotti Al que más va a echar de menos Es a Cristiano Ronaldo Que metió 115 goles Bueno a Sergio Ramos Yo creo que le va a echar de menos Bastante Pero los 115 goles Que metió Cristiano Ronaldo Esos dos años Con Ancelotti No sé si fueron 100 O por ahí Una temporada 40 Y otra 49 Esos ahora no los va a tener Así que Que se apriete Los mejores años de Cristiano Estaba entre otros Ahí Carlos Ancelotti Y en Italia Que han dicho Alberto Cerruti Compañero de la gacheta De los porques Estaba entrenando a Leverton Se marcha de Liverpool Viene de nuevo a Madrid Segunda etapa Que se ha dicho en Italia Del fichaje de Carleto Por el Madrid Hola Cerruti Hola muy buenas Ha sido una sorpresa enorme Tan grande como El traspaso de Mourinho A la Roma Con la diferencia Que Ancelotti Estaba entrenando Leverton Tenía contrato Y estaba muy bien En Liverpool Yo he hablado con él Muchas veces Estaba encantado Con la vida En Inglaterra La sorpresa para todos Él encantadísimo De volver a Madrid Entusiasta Conoce el ambiente Así que una sorpresa enorme Y una buena noticia Yo creo Para él Y para el Madrid Porque él conoce El vestuario Conoce el ambiente O sea Empieza una nueva aventura Con una ventaja enorme Estoy convencido Que Ancelotti Es el entrenador Ideal En este momento Por el club blanco Aquí siempre hemos dicho Cerruti Que Ancelotti Es un entrenador De mano blanda Porque como se han ido Alternando Por definirlo De alguna forma Porque antes Estuvo Mourinho Que se pasó Que tal Que acabó como acabó todo Entonces después de la mano dura De Mourinho Llegó alguien más conciliador Como Ancelotti Luego otra vez Benítez Con más mano dura Porque se le habían subido Las barbas a Ancelotti Y tal Pero esta fama Que tiene Carlo Ancelotti La tiene también en Italia Y ha sido así En otros equipos En su carrera Sí Se ha quedado Cuando perdió la final En Estambul Con el Liverpool O sea Su equilibrio Su tranquilidad Son características Importantes Para el vestuario Para manejar El club Los jóvenes Los grandes Y su braio Un detalle importante Cristiano Ronaldo Le ha enviado un mensaje Hoy Para felicitarlo Porque tiene Una relación estupenda Con Carlo Quizá Que vuelva a Madrid Porque las relaciones Entre los dos Son estupendas Y Cristiano Sabéis que En la Juventus No tiene No tiene Puesto rico Para la próxima temporada Lo que faltaba Que se juntara Ancelotti Y Cristiano Lo que decía Gallego Los 100 goles Que metió en dos años Que se vuelvan a juntar En el Real Madrid Mensaje de Cristiano Felicitando A Carlo Ancelotti Te mando un abrazo Cerruti Un abrazo Hasta pronto Hasta luego También mucha repercusión Evidentemente en Italia Del fichaje de Ancelotti Por el Real Madrid Enseguida nos vamos a ir Con Pedri Eso ya sería tremendo Nos hemos quedado Un poco flaseados Eso ya está fuera De todo La renovación No va por eso No va por eso Pero que hubiera Una causa efecto Con el mensaje De Cristiano Ronaldo Las ganas que tiene Que ha flotado ahí Todos los coches Que tenía Para volver a Portugal Y que aparezca aquí en Madrid Esto ya Yo creo que un poquito Más de ilusión Que lo de Ancelotti Generaría No lo veo yo en el guión Pero bueno El mensaje de felicitación Ahí está Quería preguntaros Antes de irnos con Pedri Y del debate De la portería En la selección Que os quiero Que toquemos este tema En un ratito Ahora viene Ancelotti Pero ¿Qué más? Porque se habla No es que es bueno Ancelotti Para esta etapa de transición Pero cuánto Ya vamos hablando De la etapa de transición Se va a encontrar Con muchos Con algunos De los que él tuvo Entonces Pero mucho más mayores Pero bastante Más maduro Y se va a renovar La plantilla Mario Porque viene Ancelotti Pero ¿Qué más? Además de Ancelotti Yo no creo Que vaya a ser Un verano De muchas incorporaciones Sinceramente Creo que siguen intentando Lo de Mbappé Y sigue Que es una cosa Que se cocina A fuego lento Yo no sé si el fuego Va a dar Para que sea Antes de que termine El mercado de fichajes No lo sé No tengo la bola de cristal Pero no creo Que sea un verano De muchas cosas Yo no veo Una revolución En la plantilla Tienen Contrato Hay muchos jugadores Con contrato Hay muchos Cedidos Que van a intentar vender Yo creo que va a salir Rafael Varane Aparte de Sergio Ramos Creo que Él quiere salir Y que es una venta De las mejores Que puede hacer En cuanto a cantidad O sea Y se quedan Nacho, Militao Y Alava O Alava Sí Tres centrales Y bueno La vuelta de Vallejo No sé si Tenerían de otro tipo No sé si Vallejo saldría Víctor Chus De otro tipo Víctor Chus Exactamente Otro tipo de perfil Pero no veo yo Un verano De muchísimos movimientos En el Madrid Porque ya te digo Que los cedidos La mayoría Quieren sacarlos Y ya quieren salir Tipo Ceballos Que no quieren más sesiones Y yo no veo Un verano De mucha revolución Sinceramente No lo veo Bueno No lo veo Dejadme Es que me está pidiendo Paso Javier Rae Porque está Pedri Ya colocado allí Delante de la mesa Ahora seguimos hablando Y seguimos hablando Del debate de la selección Pero hoy ha sido El segundo día En la concentración De Las Rozas Y ahora nos contáis Lo que ha ocurrido En ese día 2 A las órdenes De Luis Enrique La mirada puesta En el partido El viernes contra Portugal Pero está por ahí Ya Pedri El jugador del Barça Junto a Javier Raez Hola Javi ¿Qué tal? Muy buenas Hola ¿Qué tal? Manu Muy buenas noches ¿Qué pasa? En vuestra lista Estaba Pedri ¿no? Hombre Yo creo que estaba en todas Pedri sonríe El futbolista del Barça Y de la selección española Sí yo creo que sí Que Pedri estaba en todas Alguno quizá no le tendría Pero si le gusta La selección española Que espero que le guste A cada uno de nuestros oyentes Y vio los partidos De España En esa En el mes de marzo Donde Pedri Junto con Brian Hill Pues fueron los dos hombres Que revolucionaron un poco La selección española de fútbol Sí que Evidentemente Se ha ganado su plaza Directamente en esta En esta Eurocopa ¿No? Pues venga Antes de que se vaya a la cama Que hay que descansar Que mañana hay que volver a entrenar Hola Pedri Muy buenas Hola que tal Buenas noches En tu lista estaba así ¿No? Hombre En mi lista Pues la verdad es que Tenía las ganas de venir Y ojalá pues Tuviera la oportunidad Y me la han dado Y a disfrutarla Sí señor Oye como te han sentado Estas vacaciones Que has tenido unos días De descanso ¿No? Bien muy bien La verdad que Estar con la familia Pues agradece Siempre estar unos días Con ellos Es lo mejor Que le viene a un futbolista Para desconectar Y me lo he tomado Para descansar Y venir con las pilas cargadas Oye ¿Y qué te dicen en casa? Antes de Te han despedido Como bueno hijo Que vaya bien la Eurocopa Con 18 años Está tu familia Pues como tú ¿No? Tú con los pies en el suelo Porque siempre se te ha visto Muy con los pies en el suelo Y con la cabeza fría Porque yo creo que Todos sabemos de qué va esto Pero hay que aprovechar el momento Y no sé qué te dice Qué te dice la familia Sí la familia me dice Que lo tome con mucha ilusión Que disfrute Que no se vive todos los días Pues una Eurocopa Y nada Que lo intenta hacer Lo mejor posible Para representar bien a mi país Oye ¿Y cómo llegas A la Eurocopa? Porque has cogido estos días De descanso Te han servido para estar Un poco más fresco ahora Imagino Llegabas muy cansado ¿Necesitabas estos días? Bueno yo creo que Que los días se agradecen Pero si me pones a jugar Yo sigo jugando Siempre tengo la La ilusión de siempre Y claro que Que un descanso Pues viene mejor Para Para estar más Más descansado Y tener las pilas cargadas Para Para afrontar la Eurocopa Que Que si tenemos suerte Pues eran Bastantes partidos O sea que Si te pone Luis Enrique Que nadie dude Que Pedri está al 100% Si hombre Eso Eso que no lo dude nadie Que Que daré lo mejor de mi Es que Tú además de jugar muy bien Al fútbol Que es obvio Y lo vemos todos También corres mucho Que eso no lo ve todo el mundo Pero siempre los entrenadores Lo han destacado Y Luis Enrique siempre lo dice Y Y Koeman lo valora mucho Eso Eso es algo innato en Pedri El saber que Un buen jugador Tiene que tener buen pie Visión de juego Pero que también hay que trabajar ¿No? Cuando no se tiene el balón Sí, siempre he dicho que Que mi padre cuando era pequeño Pues Pues me lo decía Que Que un jugador bueno Si Si aún corre Y trabaja para el equipo Pues Pues se convierte en un jugador mejor Que Que uno solo que la La toca y la espera al pie Pues yo creo que Que me lo he tomado al pie de la letra Y intento seguirlo pues Pues día a día ¿Qué te has encontrado en estas primeras horas? Todavía faltan jugadores por llegar Pero ¿Cómo te has sentido? Porque ya me imagino Pedri Que hay ambiente de Eurocopa Ya no es una concentración más ¿No? Me imagino que ya la mentalidad es distinta ¿No? Sí hombre, claro Sabemos que Que venimos a disputar un Un torneo que Como ya dije antes No se disputa todos los días Que es muy importante para Para nuestro país Y ya pues Con la mente Puesta en la Eurocopa Y en los partidos amistosos de antes Que Que hay que coger buenas sensaciones Para ir a la Eurocopa muy bien ¿Es muy distinto jugar en el Barça? ¿A jugar en la selección? Bueno, no creo que sea muy distinto Porque Los dos tenemos un estilo de juego parecido Que es tener el balón Y proponer lo que nos gusta Que es jugar al fútbol Con la pelota Y asociarnos Y creo que Que se asimila un poco A lo que hacemos en el Barça ¿Qué te pide Luis Enrique? ¿Te pide algo en concreto Cuando te ha puesto? ¿Tu papel? Pues sobre todo Que reciba entre las líneas Que Me ha dicho que Que cuando reciba entre las líneas Pues puedo crear mucho más peligro Y siempre intento hacer eso Que Que creo que es lo que debería ser Un media punta En cualquier equipo Que cuando reciba entre las líneas Pues hace mucho más daño Encarando a la línea defensiva ¿Alguna vez has levantado la cabeza Con la camiseta roja De España? Y has dicho ¿Dónde está Leo? Que no lo veo No, no No me ha pasado Porque aquí hay Grandes futbolistas Como Como lo son todos Creo que Todos los que están en la lista Pues Pues son muy buenos jugadores Y Y no Siempre intento buscar al Al hombre libre Aparte que Que no sea Leo O quien sea Pues siempre intento buscar Al que esté libre ¿Y Te ha sorprendido Que no esté Ramos? A Leo Es obvio que no le vas a encontrar Pero Has dicho Ostras No está Ramos Cuando viste la lista ¿Te sorprendió que no estuviera el capitán? Bueno Yo creo que Que es una decisión del míster Que Que es una pena Que Que no llegue en sus En sus mejores condiciones Por la lesión que ha tenido Y Y bueno Pues Esperemos hacerlo Lo mejor posible Para Para que esté orgulloso de nosotros Fíjate como están los dos capitanes Capitán del Barça Tú Leo Messi Capitán del Madrid Sergio Ramos Los dos Sin saber dónde van a jugar el año que viene ¿Tú crees que Messi va a seguir en el Barça? Sí bueno Ojalá Ojalá siga por mi parte Pues Ojalá Pueda disputar más partidos con él Y Y disfrutar de él Pero yo creo que es una decisión Que tiene que tomar él Y Y ojalá pues Pues se quede Pero lo ves contigo el año que viene ¿no? Bueno Por mi Si fuera mi decisión sí Pero Pero no la tengo que tomar Yo la tiene que tomar él Sí señor ¿Te da consejos Messi? ¿Es de darte consejos? ¿O de hablar poco? ¿O sí que le gusta y aprecias tú los consejos que te da Leo? ¿Cómo es tu relación con él? Sí, sí Siempre lo he dicho La relación conmigo siempre desde el primer momento ha sido muy buena Siempre me ha dado buenos consejos Sobre todo Sobre todo Cuando recibo entre líneas Y Y que llegue al área Que Que en un rebote o algo Pues Pues puedes hacer gol Siempre me dice Esos consejos Y Y hombre Si te lo dice Pues Para mí el mejor jugador del mundo Pues Pues habrá que hacerle caso Es que Os entendéis muy bien en el campo No sé si eso también tiene que ver con una relación fuera del terreno de juego O es que O es que habláis el mismo lenguaje Cuando Cuando se trata de fútbol Sí bueno Yo siempre lo he dicho Que jugar con el mejor del mundo Pues Pues te hace a ti mucho mejor Como a mí Y a todos los del equipo Pues Cuando ves a Leo solo O tiene a uno Pues sabes que se la puedes dar Porque se va a ir de ese Y a lo mejor de dos más Y Siempre pues Lo intentas buscar Y Y al final Un pase que tú diste No muy bien Él lo hace bueno Oye ahora te preguntan Erraiz y Meana Pero te quería hacer una más Sobre el míster Que En el Madrid se acaba de marchar Zidane también En el Barça no se sabe si va a seguir Koeman A ti te gustaría que siguiera Koeman En el banquillo Bueno yo estoy muy agradecido Por Por los minutos que me ha dado Que Que la verdad es que me ha dado Muchísima confianza Y Y bueno si Si te hubiera que decidir eso No sabría que decirte Y Y la verdad es que Lo tiene que decidir el club Y ahí Ahí no me meto Es una decisión que Que tiene que decidir El El nuevo presidente Decisión de Laporta Siempre es así de serio O cuando está El micrófono eres un poco más Porque antes me han dicho Que te estabas riendo un poco Antes de empezar Bueno siempre intento pues Pues reírme un poco Y ser un poco gracioso Para tomarme la vida Pues Pues de una mejor manera Pero digamos De contar chistes tipo Joaquín Tampoco eres Bueno me gustan mucho los chistes Pero Muchas veces Me da vergüenza contarlo Te iba a decir Cuéntate uno Si te gustan mucho los chistes No 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 Que me da mucha vergüenza A ver si no se va a reír nadie Bueno contando chistes no sé Pero jugando al fútbol Meana y Herrae Este hay que tenerlo siempre en el equipo Sí sí Y además yo Me quedo con su aplomo Yo En 18 años Yo no Yo no tenía este aplomo O cualquiera No sé Le ves aquí En la selección española Imagino que Estaba cerca de Busquets De Jordi Alba Que están con él En el equipo Y que le ha dado algún consejo Pero yo creo que a este no Hace falta que le dé muchos consejos Si te ves en el once inicial Del primer partido En Sevilla En la cartuja Día 14 Frente a Suecia Vamos Igual que ahora mismo La pulsación está a 30-35 ¿No sube o qué? Sí, intento estar tranquilo Para jugar Tener la cabeza fría Que yo creo que si estás tranquilo Pues las cosas van a salir mejor ¿Cuál es el techo de Pedri? ¿Dónde te ves tú Dentro de 10-15 años? Pues sinceramente No soy de ponerme muchos techos Siempre intento mejorar día a día Y aprender de los mejores Que creo que en la selección Y en el Barça Pues tengo grandísimos compañeros Y que han hecho mucha historia En el club y con la selección Y intento mejorar de ellos Y aprender día a día Noto que no te molesta esto de la España de Pedri Que si nosotros lo decimos Tú lo escuchas Y lo que digamos la prensa muy bien Pero que a ti Te da igual el balón, el campo Y lo que te diga el míster Sí, exacto Yo intento hacer lo que me dice el míster Y lo que creo conveniente Pues en esa jugada O en ese partido Y lo que diga pues Pues la prensa en este caso Pues la verdad es que me da un poco igual Por así decirlo ¿No te afectan las críticas Ni los halagos? ¿O las críticas prefieres evitarlas? Y decirme Prefiero ni leer No, las críticas prefiero Prefiero escucharlas Y yo creo que de las críticas se aprende Cuando no estás mal O haces las cosas un poco mal Pues hay que escucharlo Y coger fuerza Para el siguiente partido Hacerlo mejor Claro Oye, tenemos Suecia El primer partido Como decía Errae Luego Polonia Luego Eslovaquia ¿Qué selecciones Te parece que son más Favoritas O más poderosas O que tienen mejor equipo De lo que nos vamos a encontrar En la Eurocopa? De lo que nos podemos encontrarnos Bueno, para mí Los favoritos somos nosotros Tenemos que fijarnos en nosotros Y tener un Tener la confianza en nosotros Para afrontar los partidos Y prefiero que las otras selecciones Se fijen en nosotros Que nosotros fijarnos en ellas Esa mentalidad es buena Los favoritos somos nosotros Aunque todo el mundo habla Del equipazo de Portugal Sobre todo de Francia Campeones del mundo Pero esa mentalidad Está en el grupo ¿Ves al grupo Pedri Convencido de que se puede ser campeón? Sí, hombre, claro Si no, pues no estaríamos aquí Venimos para Para dar lo mejor de nosotros Que yo creo que tenemos Un equipazo Pues los que estamos Somos grandísimos jugadores Y a intentar hacer Lo mejor posible cada partido Ayer viste a la sub-21 Sí, sí, la vi Y una mala suerte Que le marcaran En el 93 Pero bueno Al final pues Pues se dio el gol de Pugado Y nos quitamos unos penaltis Que no sabíamos Si hubiéramos tenido esa suerte Ya te digo Qué partido hizo Pugado, eh Vaya dos gols Sobre todo el segundo Qué golazo, eh Sí, el segundo la verdad Es que al principio Pensé que se le había ido un poco Pero después lo arregló Y hizo un golazo Sí, señor Te hubiera ¿Qué sentías viendo la sub-21? Porque claro Tú te han sacado de la sub-21 Casi para Para estar ya con los mayores Pero en parte Eres uno más de ellos, ¿no? ¿Qué sentías ayer viéndolo? Sí, hombre, claro Cuando sentía nervios Al principio Pues estábamos entrenando Y vi Y vi cuando Cuando acababa el partido Y nada Sentía eso Pues una Como responsabilidad De que ganaran Que Que quiero lo mejor para ellos Y creo que tienen un equipazo Para hacer grandes cosas Sí, señor A ver qué tal la semifinal El jueves contra Portugal Y luego vosotros El amistoso contra Portugal Que es una Muy buena piedra de toque También, ¿no? ¿Es mejor jugar amistosos Contra equipos fuertes Antes de empezar? Sí, yo Yo siempre lo he dicho Prefiero jugar Contra los mejores Para Para saber cómo estás Y Y lo que tienes que mejorar Para Para, por ejemplo En este caso La Eurocopa Y a los de la Sub-21 Pues Les deseo mucha suerte Para la semifinal Que estoy seguro Que lo harán bien ¿Alguna más, Javi, Antón? Yo le veo en forma a este Le veo Bueno, yo La verdad que estoy Flipando Yo no le conocía La distancia corta Le he visto Juega a fútbol Me encanta Pero Influye mucho también La forma de entender Lo que es la selección Que aquí son muchos días Que al final Como diría Nuestro añorado Luis Aragonés Llega el tedio ¿No? Que puede llegar el aburrimiento Pero yo le veo centrado En lo suyo Sabe lo que tiene que hacer En el campo Lo que tiene que hacer fuera Y esa falta de presión ambiental Creo que le puede venir Muy bien a él Y a la selección española De fútbol Yo te preguntaría Por Luis Enrique Lo que le vemos Es muy apasionado ¿No? O sea, hace una lista Que algunos Por ejemplo Yo antes de que Ah, ya soy Me pongo la camiseta Y no A mí me faltaban jugadores Digo No está Nava No está Nacho No está Sergio Ramos No está Diago Aspas Pero bueno Estáis los que estáis ¿Tú crees que el nivel Como decías antes De la selección española Está el mismo De Portugal Francia Que parece que es La mejor selección Hablamos de Bélgica Inglaterra ¿Tenemos ese nivel? ¿Tú lo ves ahí? ¿A España? Sí, yo creo que Que el fútbol no se mira Por solo jugadores individuales Que yo creo que Gana más un equipo Que un jugador Pues muy bueno Yo creo que Si somos un equipo Y hacemos las cosas muy bien Pues tenemos la misma oportunidad Que Francia Portugal O quien sea Y Erick García Nuevo jugador del Barça Ya le has dicho algo Ya sois compañeros oficialmente Ya es oficial Su fichaje por el Barça ¿Algún mensaje? ¿Algo que le hayas comentado A Erick García? No, no Todavía no le he dicho nada Pero cuando llegue aquí Pues le daré una abraza Y le daré la enhorabuena Y ahora trabajar juntos Para el Barça Y para la selección El novato es él Que cante lo que sea Que se ponga de pie Encima de una silla O lo que sea Que el veterano en el Barça Ya eres tú, Pedri Él ya va detrás tuyo En la lista de veteranos Él creo que llevamos años En el Barça Antes estaba ahí Y de capitán Así que no No le haré cantar Y yo Le haré cantar otro Pero yo no Ya te digo Y Alcuna bueno tampoco Porque ya este de novato Tiene poco ¿Qué te parece el fichaje del Kun? Sí, la verdad es que el Kun Pues es un magnífico jugador Y espero que Que tenga muchísima suerte Con nosotros Porque sé que Que va a sumar mucho Y es un grandísimo jugador Y yo creo que lo pasaremos Muy bien en el vestuario Qué bueno Pues nada, Pedri Oye, y para una Eurocopa Sí que se presume Que va a ser larga Ojalá que sea lo más larga posible Y que hasta el 11 de julio Estéis ahí ¿Qué echas en la maleta Para los ratos En los que no hay partidos? ¿Libros? ¿La Playstation? ¿Alguna videoconsola? ¿Qué te llevas ahí? Pues no, la verdad es que De libros no soy mucho Pero Pero si me traigo la Play Y poco más Estar con Con los compañeros Pues haciendo piña Y preparados para Para los partidos Y el teléfono Y tal, ¿no? Pero ¿Te le vas a echar fifas o no? El teléfono Lo llevamos siempre Y Claro Dime, dime ¿Tú eres muy de redes sociales o no? Pues bueno Las miro Las miro bastante Pero Pero no soy mucho De De estar todo el día Con las redes Prefiero pues Pues ya en un ping pong O algo así Que Que jugar con el móvil Claro Claro Sí señor Como debe ser ¿Y una España-Suecia Al FIFA Habrá que echar o no? Bueno Pero yo me pido España Vale, vale Pues a ver si le metes dos A los suecos En el FIFA Y luego lo repites en el En el campo Oye Pedri Gracias por sacar este ratito Para el larguero Que vaya bien Estos primeros días De concentración Y sobre todo Suerte en la Eurocopa Porque Vuestra suerte Pues va a ser la nuestra también Así que A por ellos Muchas gracias Y espero que Que todo vaya bien Que estoy seguro de que sí Seguro que sí Un abrazo Pedri Pedri González En el larguero El primer protagonista Javi Antón Que se pasa en esa Concentración de la selección española Y seguro que será El primero de muchos Que van a ir pasando por aquí Pues sí Esa es la mejor noticia Ojalá que sea hasta el 11 de julio Cuando España llegue A la final de la Eurocopa El equipo que ha entrenado Por la tarde Con Luis Enrique No con el andamio Pero sí a pie de césped Motivando a los suyos Por cierto Reparto de dorsales Y te cuento Que nadie Ha cogido El 15 de Sergio Ramos Respeto absoluto Al todavía capitán Aunque no esté aquí En Las Rozas No hemos contado titulares No sé que Algunos pensarán No sé que vuelva A ver si va a volver Y al final A última hora Le va a decir Sí, esa es mía El 15 es mío No te muevas Javi Ray Que seguimos con la selección Y con el debate De la portería En El Larguero Dejamos a Pedri Rebasamos ya el ecuador Del Larguero Seguimos hablando De la selección Queda muy poquito Para que arranque La Eurocopa El día 11 El 14 Debuta España Antes dos amistosos Y el debate De la portería No solo Se ha apaciguado Sino que Sigue más abierto Que nunca Desde aquella charla Os acordaréis De Lopetegui En Oporto Hablando con Iker Casillas Diciéndole Ni portero Es de Gea Aquella transición Dulce De la que hablaba Del bosque Que podría ocurrir En la portería Pues Han pasado ya Unos años Y seguimos sin portero Es que España No tiene portero Bueno Tiene tres Y otros cuantos Que podían haber estado En la lista Pero nadie sabe Quién va a ser el portero Pero es que Por no saberlo No lo sabe Ni el seleccionador Luis Enrique Porque Nos consta Según van pasando Las horas y los días Que hay muchas dudas En la cabeza Del seleccionador Y va a ser de Gea El clarísimo sucesor De Casillas Luego Kepa Pero ni de Gea Ni Kepa Y al final Estamos en una situación En la que Puede que Bueno Kepa ya no está en la lista Pero puede que Ni de Gea Ni Unai Simón Que había venido siendo El titular En los últimos partidos Puedan acabar siendo El portero de la selección En la Eurocopa Porque hay otro nombre Del que hablaba Antón Meana hace unos días Robert Sánchez Que es el tercero En la lista Portero del Brighton Y hace una semana Justo decía esto Antón y le contestaba Romero Si ya me decís Si ya me decís Que en esta lista De Luis Enrique El tercer portero Que es un chaval fantástico Y que tendrá un futuro maravilloso Y que ha jugado De Cartagena Si ya me decís Que la duda en la portería Empieza en que Robert Sánchez Tiene posibilidad De ser el portero titular De España En la Eurocopa Que tú vengas aquí hoy Al larguero Que además Yo sé que manejas Buena información Y que digas Que Luis Enrique Está dudando En que en el primer partido El día 14 Del debut de la selección Española La portería de España En la fase final De la Eurocopa La defensa La tenga Robert Sánchez Que no ha jugado Un solo minuto Desde que es Internacional De la selección Porque el lunes pasado Si no me equivoco Cuando hacíamos el larguero En el Wanda Metropolitano Y esto no solo No se ha parado Antón Sino que sigue En la cabeza De Luis Enrique Sí Y se habla mucho En las rozas Hoy se ha incorporado Erraez Si no me corriges De Gea Ya se ha incorporado David De Gea Ni está ni se le espera Es portero de la selección Está convocado Pero nadie confía En una resurrección De Gea A corto plazo Y el final de temporada De Unai Simón Genera muchas dudas Muchas muchas dudas Y por tanto Quieren ver Los entrenamientos De Robert Sánchez Vamos a ver Los onces Que plantea Luis Enrique Martínez El jueves Contra Portugal En el Wanda Y el martes De la semana que viene El viernes Perdona En el Wanda Metropolitano Ante Portugal Y el martes En Butarque Ante Lituania ¿Crees que si es titular El viernes Ante Portugal Es titular Ante Suecia? Si juega el viernes Yo creo que juega seguro Contra Suecia Y creo que si tiene Algún minuto En estos partidos Y lo hace bien También Yo cada vez Veo más próxima La opción De ver a Robert Sánchez Para disfrute De Antonio Romero En esta Eurocopa Con la camioneta de España Yo voy a apoyar A Antón en esto A mí hoy Desde el entorno De la selección Me han asegurado Que Robert Sánchez Va a ser el portero De la selección En la Eurocopa Con una rotundidad Con una rotundidad Que a mí Te ha asustado Me deja así Me deja frío La pantera de Cartagena Me deja frío E incluso Que puede jugar Frente a Portugal Y que es El portero De la Eurocopa De nuestra selección Cosa que También indica Que hemos tenido Un problema Con la portería Y que se ha gestionado mal Porque no se puede llegar A este punto A falta de unos días Para que comience La Eurocopa Sin tener claro Cuál es el portero Titular de la selección Eso quiere decir Que Luis Enrique En ese sentido No ha hecho bien los deberes No se había podido Nacionalizar alguno Como Laporte Por ejemplo Algún portero Que haya por ahí Algo de última ¿Quién? A Courtois A Courtois Es curioso esto La portería Porque el día de la lista Que es cuando Sale esta información Y la cuenta Antón Y efectivamente Romero dice Si me decís eso Porque a mí me dicen Yo no sabía que era de Cartagena O sea Me dijeron esa tarde Que era la pantera de Cartagena La pantera de Cartagena Yo he visto algún partido De la premia Que soy muy friki Y le he visto algún día jugar Pero chicos No sé evaluarlo Como para ser el portero Titular de la sección Española de fútbol Que sea titular indiscutible Yo sinceramente No lo veo Creo que lo va a probar Y si lo prueba Y le gusta Lo va a poner Porque Unés Simón No está fino No está fino No está bien No está para jugar de inicio Y David Egea Pues chicos Era su portero Pero ya sabemos que a Luis Enrique Los caprichos Le duran lo que le duran Era su portero Hasta que dejó de serlo Y se lo fulminó Yo reconozco Cuando escuché a Meana Cuando escuché a Meana El lunes pasado Me sonó más fuerte Que lo tuyo de Zidane En febrero Lo reconozco O sea dije No puede ser Ahí sí que dije No puede ser Pero para tomarnos esto en serio El viernes O sea quiero decir Si Robert Sánchez Va a ser el portero En la idea de Luis Enrique Porque yo estoy de acuerdo En que Unés Simón Ha tenido un tramo Final de temporada Complicado En que De Gea Tiene la pena negra Pero si Robert Sánchez Va a ser el portero titular De España en la Eurocopa Robert Sánchez Tiene que jugar El viernes de titular Contra Portugal Y Robert Sánchez En Leganías Tiene que jugar El próximo martes A lo mejor montar Alguna mistura más Para que coja Sobre todo Sobre todo Para que nos acostumbremos Nosotros No pero no para que te acostumbres Gallegos Que si tú te presentas En una Eurocopa Para poner de portero titular A un tipo Que es en principio El tercer portero En la lista Y que no ha jugado Ni un solo minuto Con la selección española Que suena cachondeo Si tú realmente Bueno ya va a pasar Con un central Bueno pero no es lo mismo Un central que un portero Si tú realmente apuestas Por un portero Y Robert Sánchez Se lo ha ganado En esta semana De concentración Y la información de Meana Y de otros compañeros Está acertada El viernes Robert Sánchez Se tiene que despejar La duda de Robert Sánchez El viernes Robert Sánchez Si juega de titular Es el portero titular de España Lo más importante Hoy que hemos estado Por primera vez En las rozas En formato Eurocopa Te ilusiona Ves lo bien que lo ha montado La federación Compartes rato Con gente de la federación Ves a los jugadores Cara a cara Está todo impecable La verdad que es espectacular Otro acierto Marte Rubiales Pero luego ves A Coque Dicho sea de paso Correcto que nunca sobra decirlo Y luego ves a Coque de cerca Ves el ambiente de la selección Y te metes otra vez Muy en dinámica selección Y te motiva Y te ves campeón de Europa En Wembley Dentro de un mes y medio Pero hay que contar Las cosas como son Y ahora mismo Unai Simón es una calamidad Pero una calamidad Balón que toca Balón que se come Eso lo sabe El cuerpo técnico En los entrenamientos también No En los entrenamientos no Pero han analizado Los partidos Y creen que En un torneo De cuatro o cinco partidos Unai Simón Tiene papeletas muy grandes Para comerse uno Y que te manden para casa Jolín Y que David De Gea ¿Para qué lo llevamos? Claro ¿Para qué lo llevamos? Y que David De Gea Es un portero Cuatro o cinco partidos Es que no volvemos en octavos Para que lo entiendas Meana No pero me refiero En la Eurocopa Salvo que la ganes Que son siete partidos Claro Los equipos van a jugar Mínimo intentar llegar Hasta cuartos No salimos de Sevilla Que si tú haces para cuatro No sales de Sevilla Vamos Que tienes que hacerlo para siete Correcto Pero creo que me he explicado bien Que unai Simón Está en una racha Que balón que toca Va para adentro Y además Tengo la sensación Meana No sé si me equivoco O no Que ese globo sonda Hasta como que No se oculta No 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 se oculta para nada No solo no se oculta Sino que interesa que eso esté ahí Porque está en la cabeza De Luis Enrique Entonces no va a ser Ninguna sorpresa Si vemos a Robert Sánchez Contra Portugal Y la pregunta es Si pone a Robert Sánchez Contra Portugal Quiere decir Que contra Suecia El 14 Después de la transición De De Gea Que paunísimo Va a ser Robert Sánchez No lo sé Pero yo Si pone a Robert Sánchez Contra Portugal Y luego no es el portero de España Es un cachondeo Cada vez que veo La tendencia De las decisiones De Luis Enrique Lo que está pensando Luis Enrique ahora Más la confección De la lista Y demás Me da la sensación De que el papel Ese que le hemos otorgado Que no sé Si lo que rodea La selección También se le otorga De que la estrella De la selección Es él Porque es el que Sin duda Y tal Yo creo que Se está apoderando De él Y que va a hacer Y lo va a devorar No Y que va a hacer Un silogismo Muy rápido Que es que Esta selección O estos seleccionados Son los que son Y tienen el nivel Que tienen Y si esto lo ganamos Lo he ganado yo Me he inventado Un portero nuevo Me he inventado Una defensa En la que no sé qué Voy a poner A Marco Llorente De lateral derecho Directamente Cuando doy los nombres Le pongo ya en defensa Para que se sepa Que va a ser lateral derecho Me voy a inventar Todo esto Y si lo ganamos Y si lo ganamos Que probablemente Tenemos pocas opciones Sobre el papel Pues si lo ganamos Esto me lo he inventado Yo me da la sensación De que es un poco Tomar el protagonismo Y tapar un poco Arropar un poco A los jugadores O taparles un poco A los jugadores Para que no tengan Demasiada responsabilidad Y oye Leía esta mañana En Forbes Que la lista De los ricos Más ricos De Inglaterra De menores de 30 años Está David De Gea David De Gea Tiene la pena negra Decía Antonio Romero Que me parece una expresión Muy graciosa Pero creo que es un portero De éxito Y sobre todo Que debería tener Los galones suficientes Como para que le pongas Al precipicio Le empujes Y a ver qué pasa A ver si se sostiene O no se sostiene Quiero decir Que debería tener ya La experiencia Los galones Y todo A mí me parece Que debería ser El portero titular De la selección A mí me parece Que debería ser El portero titular De la selección A mí también De los tres que hay Y de los porteros Ya sé que no tenemos Un nivel Ahora en la portería De la leche Ni uno que destaque claramente Pero para mí De lo que hay Debería ser De Gea Yo para probar Pruebo con otros Que me parece Que han dado más seguridad Que hay porteros españoles Que han dado más seguridad La Liga española Por ejemplo Pero ya que los llevas El de más galones El que tiene mejor sueldo El que tiene mejor cartel En Inglaterra Etcétera, etcétera Es David De Gea Yo lo que creo Es que Porque David De Gea Era su portero Pero su portero De defenderle Las ruedas de prensa Como Ramos Su capitán Da igual Da igual lo que digáis Aquí hay mucha gente Que está en contra de De Gea Que os gusta Tal, no sé qué Y después Y se lo ventila Porque se lo ventila Y pone a Unai Simón Y si después De cuatro partidos Ahora se ventila A Unai Simón La pregunta es Si ya te has ventilado Estos dos que no te gustan ¿Para qué los has llevado? A mí me llama la atención Porque estamos diciendo Que ya Ya antes del primer partido Unai Simón dice Meana Que al seleccionador La ha defraudado Coño, pues no le llegues Le gusta mucho Unai Simón Mucho Tanto que le puso Por delante de De Gea Pero cree que llega mal A este momento Y yo creo Que Luis Enrique Está pensando gallego En muy a corto plazo En estos siete partidos No está pensando En el mejor portero de España Sino qué portero pongo Para ganar a Suecia Para ganar a Polonia Y clasificarme Después del partido Contra Eslovaquia A la siguiente ronda Sí, pero a mí me llama la atención Como apuntaba Perdona Javi La rotundidad Y la seguridad Con la que desde el entorno De la selección Se habla de que Robert Sánchez Va a ser el portero De la selección En la Eurocopa Demasiada rotundidad Demasiado eco Para no haber jugado En un solo minuto Y para estar a unos días Del comienzo de la Eurocopa O sea que Y que te digo una cosa Julio Que esto que nosotros Estamos contando aquí Y que desde la federación No importa que ese debate Este ahí Le llega evidentemente A una isimonia de Gea Que ahora mismo Están pensando Diciendo Joder Estamos en la concentración De la selección Y pues a lo mejor Yo creo que lo ha hecho apuesta eso Yo creo que lo ha hecho apuesta Para meterle ¿A hundirle en más todavía o qué? Bueno, no lo sé Hundirle en más Lo que dice ahora Manu, David Gea A mí creo que En su momento No merecía ser titular Cuando lo mereció Y mejor jugó Se lo cargó Es que Luis Enrique Se cargó a de Gea Cuando mejor estaba jugando Chicos O sea que Fue una cosa de locos Quepa no jugaba Lo entiendo Una y Simón Pues le hace jugar con los pies Cuando al hombre Le cuesta mucho jugar con los pies Es cuando más comete errores Aunque es valiente Y lo intenta Y ahora Pues sí La pantera de Cartagena Es la que nos tienes que salvar Es que somos la única selección Que hacemos cosas diferentes al resto Ojalá nos salga bien Y ojalá nos equivoquemos todos Pero es que todo el mundo lleva En vez de 23, 24 26 jugadores Nosotros llevamos 24 Todo el mundo tiene un portero titular España no tiene un portero fijo Yo hace muchos años Es que al final tenemos Nos faltan muchas cosas yo creo Llevamos ya unos cuantos aquí En esto Cubriendo mundiales Eurocopas Más los que hemos visto por la tele Y hemos seguido como aficionados Y como chavales en casa Y no recuerdo Que a una semana y media De que empiece una gran competición No sepamos quién va a ser El portero De la selección Yo no lo recuerdo No, no, no Puede haber estado mejor Zuiz Arretar Con nada El otro Pero que no sepamos Y sobre todo Que no lo sepa yo Pues al fin y al cabo Me importa un pimiento Y a los que nos estáis oyendo Porque Manu no sepa qué Pero que el seleccionador Luis Enrique en este caso A una semana y media De que empiece la Eurocopa No sepa O tenga serias dudas Sobre quién va a ser su portero Ostras Por no decir otra cosa Yo no lo recuerdo En la historia de las Lo más parecido Pero no tiene nada que ver Porque hablamos de Robert Sánchez Que no ha jugado nunca con España Y que la afición no le conoce Porque no ven al Brighton En el 2016 Casillas y De Gea No lo sabían ellos Sí, sí, se sabían Ellos no lo sabían Bueno, lo sabía perfectamente Porque ya puso Sí, pero el seleccionador De Italia Del Bosque lo sabía En Udine, en Marto Puso a David De Gea Y sentó Bueno, pero el pollo Dijo aquella frase De transición dulce Pero luego saltó El escándalo famoso de De Gea Dulce, dulce, dulce No lo está siendo Pero esto sí, sí Es importante Que no lo sepan Y que este run run Va a estar ahí Y que Unai Simón Mañana entrena con De Gea Y con Robert Sánchez El jueves Habla por la tarde Luis Enrique Martínez En el Metropolitano Va a estar bien Y a ver el 11 del viernes Y a ver el 11 del martes Bueno, bueno Chavales, me voy Que empiezan mañana Los play-offs de ascenso a primera Hay cuatro equipos jugándose la vida Y uno va a ser de primera división Y tengo a uno de los entrenadores En directo en el arquero Un abrazo para todos Erra y Meana Chao Romero, Gallego Adiós Pulido Adiós Correjón Un abrazo Hasta luego a todos Una menos diez Vamos con el entrenador De uno de los cuatro equipos Que quiere ser de primera Se ha terminado la primera división Se ha terminado la Champions Se han terminado la Europa League Ya estamos ahí en puertas de la Eurocopa Pero antes de que arranque la Eurocopa Queda por decidir una cosa Ha terminado el play-off de ascenso a segunda Pero falta el play-off de ascenso a primera Que arranca mañana Paco Hernández Arranca mañana Manu Con ese Girona Almería Se repite la eliminatoria del año pasado Recordaos Manu Que en este formato Ya desde hace unos años Estas eliminatorias No tienen penaltis Y prórroga Pero en caso de empate Al final de la prórroga Siempre pasa El que ha quedado mejor clasificado En Liga Mañana ese Girona Almería En el Girona están pendientes de Estuán El Girona por cierto Que llega en muy buena dinámica A este final de temporada Y en el Almería No van a tener a Brian Rodríguez Un jugador importante Que está con su selección Curioso que Rubi Que es el entrenador del Almería Antes entrenó al Girona Y Francisco Que es el entrenador de Girona Antes entrenó al Almería Y uno de los entrenadores Protagonista en este playoff Es Asier Garitano Que ya consiguió el ascenso Con el Leganés hace 5 años En 2016 Y lo quiere volver a intentar 5 años después Esta vez vía playoff Y se enfrentan este jueves Al Rayo Vallecano Primero en Vallecas En ese terbi madrileño Que va a decidir una plaza En la final del playoff Buen entrenador Y sobre todo Buen entrenador Cada vez que va a Leganés Especialmente Asier Garitano Buenas noches Hola, buenas noches Es que te va la marcha ¿Por qué? Porque asumes retos Que claro Que no son fáciles En enero te llaman Te llegas en febrero Venga, que hay que subir al equipo Cuando llegaste No estaba fácil Bueno, no estaba mal Tampoco No estaba mal No estaba mal El equipo Hombre Estaban haciendo un Yo creo que un buen campeonato Estaban entre los mejores Como digo yo Cuando llegas tú Estabais a ocho puntos Estabais a ocho puntos del ascenso directo Bueno, estábamos a once o doce Creo del ascenso directo Estábamos sextos A un punto de la promoción La dinámica no era buena Pero estar entre los seis primeros En segunda división No es fácil Lo que queríamos era mejorar La situación Hubo momentos que nos acercamos Pero recortar tantos puntos Segundas vueltas Que se suma menos A equipos tan fuertes como España o Mallorca Es muy difícil Es muy complicado Entonces, pues bueno Estamos ahora Pues bueno Con la coloción Con la opción de poder subir Con cuatro grandes equipos Y bueno, vamos a intentarlo A ver si se da ¿Quién te llamó la presidenta? Cuando te llama y te dice Asi, te vienes para acá ¿Quién te llama? No, no, no Esta vez Creo que fue un Chema Felipe Le dijo Me dijeron esa posibilidad Bueno Para estar en segunda división Ellos eran conscientes Primero de que no iba a empezar Los primeros meses Luego que Que si se dan las circunstancias Se han dado De que De que bueno Decidieron destituir Al anterior entrenador Y bueno Pues esto lo conozco ¿No? Para estar Cuatro o cinco meses Ya había estado aquí Con los jugadores Instalaciones En la ciudad Todo Entonces era más Más sencillo Y bueno Aquí estamos La verdad es que el reto Es chulo Y vamos a ver Hasta dónde somos Vamos a ver Vamos a ver Va a estar bonito Va a estar precioso Mañana ayer en Almería Luego el Rayo Leganés Y la vuelta Sábado y domingo Bueno También conoces las instalaciones Que incluso estuviste Creo que viviendo Y durmiendo Hasta que llegó la familia Te quedaste ahí En las instalaciones En la ciudad deportiva Sí Bueno Tenemos unas instalaciones Muy buenas Bueno Además cada vez Lo van mejorando Y bueno Para estar solo La verdad Para estar allí Además Con todo este Confinamiento Del COVID Y todo Pues más fácil Y más cómodo Lo tenía todo Podía hacer absolutamente todo Entonces ahí he estado Bueno Se hace largo No estar con la familia Pero si no Era una situación cómoda Para mí Bueno Llegáis en racha Son ocho partidos sin perder Cuatro victorias Y cuatro empates Solo habéis encajado dos goles En estos partidos La última una goleada 5-0-5 En Zaragoza Digamos que el momento Es bueno Para afrontar el play-off Llegáis en un buen momento Sí Yo creo que todos Todos Una vez de llegar ya Todo el mundo llega Con buenas sensaciones Son las cosas Que se han hecho bien Nosotros También Pero Claro Tenemos No te da ventaja No le haber ganado 0-5 Para el siguiente partido Volvemos a empezar Otra vez Contra un gran equipo Como el Rayo Que Que ha hecho una muy buena temporada Y que la dificultad va a ser Muy grande Pero bueno Estamos ilusionados Estamos bastante bien Vamos a ver si Tenemos Dos días buenos Tanto el jueves Como el domingo Nos va a hacer falta Para poder pasar Esta ronda Dijiste En la previa De la última jornada En mi anterior etapa Aquí teníamos de bandera La humildad Y la ambición Creo que la humildad Se ha perdido un poco Y cuando uno Es arrogante Normalmente te meten Dos hostias Para que se te quite Sí Paso a primera Cuatro años en primera división Y ahí Pues bueno Pues yo creo que es Explicarles un poco Qué es el EGNES De dónde viene Quiénes somos Y dónde hemos estado Y que Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Bueno Yo lo viví aquí Y sobre todo Porque la gente Que ha estado aquí Muchos años También te lo explica Entonces Eso no lo puedes perder Por mucho que Hayamos estado cuatro años En primera división Y era Pues bueno Un comentario sin más De ver un poco La diferencia Que noté yo De hace cinco o seis años A lo que A lo que es ahora Te subiste de Pero Pero bueno Lo más importante Es que lo que es equipo Jugadores Todo el mundo Somos conscientes De dónde estamos Cuál es el equipo Y vamos a pelear Por volver a intentar Llevar a este club A primera división Y que no es nada fácil De segunda Bea a segunda Lo hiciste en 2014 Luego de segunda Primera en 2016 Te marchaste en 2018 Después de lograr Dos veces la permanencia En primera Y ahora quieres lograr Este ascenso Qué pena Así el que no sea Con público en la grada Fíjate En ese mismo estadio De estas cosas Que uno no entiende Y que no entendemos Casi nadie Como en el estadio Butar Que el otro día Se juega la final De la Copa de la Reina Y las semifinales Con público Con bastante público En la grada Y ahora no podéis Meter público vosotros Sí Es extraño Ya lo dije Primero porque Es lo más importante La gente Y no entiendes Que si En el mismo estadio En la misma ciudad Un partido de fútbol Se puede Ir a las chicas Y resulta Que dentro de Parece Que dentro de Cuatro días No va a poder Ser Una pena Pero lo hemos visto También En primera división Equipos Que han descendido Sin gente Casualo Huesca El Elche Con gente En segunda También El Alcorcón Cuando fue a Mallorca Había gente Jugándose el descenso Luego sus partidos En casa Yo creo que eso Se debería De haber unificado Un poco Y que si Hay gente Debería Yo creo que En todos los campos Y si no En ninguno Porque Peligro Y podría pasar No lo sé Como está ahora En el playoff Nosotros el Rayo Pues parece que no El Girona Hasta la fecha No La Almería Igual Podría tener gente Y no sería Lógico No lo sé Hay otra gente Que estará pensando Todo esto Veremos A ver qué pasa Nosotros al final Adaptarnos Competir y jugar Esto depende De las autoridades sanitarias Y hay que Hay que respetarlo Pero es verdad Que como unas competiciones Dependen de la federación Y en ese caso De las comunidades autónomas Y otras dependen Del gobierno central Pues en ese Ha habido situaciones Como esta Que con una semana De diferencia En Butarque Había público En la grada Para ver a las chicas En el Barça Levante Del final de la Copa de la Reina Y ahora una semana después No puede haber público En el mismo Butarque En la misma localidad De Leganés Para ver al Leganés Rayo Pero bueno ¿Qué tiene el Leganés Que no tengan Por ejemplo Los 20 goles De Umar Sadik Del Almería O los de Estuánigo En el Girona O los de Cuásmigo En el Rayo El aficionado dirá ¿Y el Leganés tiene? Bueno Yo creo que Son bastante equilibrados ¿No? El equipo Está dividido Los goles Hay mucha gente ¿No? Sabin Miguel Que no juega Borja Miguel que no estaba jugando Ahora sí Ha hecho goles Juan Muñoz También lo mismo Y bueno Creemos Creemos En eso ¿No? Depender Muchas veces También de un jugador También es Peligroso Y aquí Pues bueno Esa faceta También Queremos repartir Y dar responsabilidad A muchísima más gente ¿No? Hemos visto el Sporting Con un jugador También que ha hecho Una barbaridad De goles Pero También se han quedado Fuera ¿No? Y no es fácil Casi todo el año En playoff Y fíjate No es fácil Nosotros estamos muy contentos De los jugadores La primera ¿Viste la primera? Del año pasado La última En ese partido En ese partido Contra el Real Madrid La mano de Jovic Si se pita Y mete el penalti Hubiera bajado el Celta Bueno Pues es fútbol ¿No? Le gané Tuvo Bueno Muchas dificultades También para llegar A ese partido Seguro que Otros equipos De otras jugadas Bueno Tuvo las opciones Porque fue mejor Que el Real Madrid Y no por el penalti No se quedó Yo creo Fuera Tuvo opciones Para haber sacado Aquel partido También adelante Antes que el penalti También Pero Bueno Cuando te ocurre En el último partido Pues te da más daño Te hace muchísimo más daño Pero bueno El fútbol es así Y ahora lo que intentaremos Es devolver otra vez Al equipo Y bueno Veremos a ver qué pasa No es muy habitual Que los tres que bajan Suban al año siguiente Español y Mallorca Ya lo han hecho Si suben le gane Seríais los tres Que bajasteis el año pasado Subir a primera Sí Bueno Siempre Tiene que haber una vez ¿No? Ojalá Ojalá Lo firmabas ahora mismo ¿No? Lo firmabas ahora mismo Sí, claro Por buscarle cosas positivas A las cosas Porque si no Bueno Asier Garitano Que te deseo Toda la suerte del mundo Allí hicimos un larguero Hace cinco años Cuando estaba el equipo Recién ascendido A primera división Han pasado unos años Se marchó Se fue Ha vuelto Y ahora está luchando Por volver A ascender con el Leganés A primera división Suerte contra el Rayo Y suerte en la siguiente Eliminatoria Si es que pasáis Asier Bueno Muchísimas gracias Gracias Un abrazo igualmente Asier Garitano El técnico del Lega Otra vez intentando El ascenso a primera Pero es verdad Que está este año Paco Muy apretado Y los cuatro equipos Llegan muy bien Muy apretado Fíjate Decían la racha Del Leganés También la del Girona Que son ocho partidos Ahí sin perder Y bueno Fíjate Curioso Que el español Fue el primero Que descendió el año pasado Es el primero Que ha ascendido este año Luego descendió el Mallorca Ha subido el Mallorca Y ahora pues Asier Garitano Querrá que el tercero Que bajó Que fue el Leganés Pero también lo quieren Los otros Claro Por eso digo Cuando decimos Suerte al Leganés Pues porque hablamos Con Garitano Suerte a los cuatro O sea que Suerte al Rayo Suerte al Girona Suerte a la Almería Hemos hablado con Asier Garitano En un club donde Seguimos pensando Que se hacen muy bien las cosas Y con sentido común Y con una familia Y con una presidenta Y con su marido Y con todo el equipo Que está ahí trabajando En la dirección deportiva Y en el departamento De comunicación Y con la llegada De nuevo a Asier Garitano Haciendo muy bien las cosas Pero evidentemente Solo va a poder subir uno Y los otros tres Tendrán que seguir Un año más en segunda Así que Desde mañana Arrancan esos play-offs De ascenso A primera A ver quién acompaña A Español Y a Mallorca Es tiempo de Daimiel Como cada martes En el Larguero ¿Qué está pasando en la NL Últimamente? Veo a la gente muy Irascible en las canchas Algo que no pasaba nunca allí Parece que Me recuerda a algunos Estadios de fútbol en Europa Vamos a preguntarle a Anthony ¿Qué pasa? Y repasamos cómo están los play-offs Nos saludamos a Anthony de Daimiel Como cada martes Hola Anthony ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches Manu Qué bonitos están los play-offs Qué bien está todo Pero antes déjame que te pregunte Qué le pasa a la peña En las canchas Que les veo muy Les veo como no les he visto Habitualmente Aquí en las pistas de Estados Unidos ¿No? Bueno Allí en Estados Unidos La gente La gente normal Está impactada Han sido cinco incidentes En cinco lugares diferentes Cinco ciudades diferentes Sí, sí Un poco raro En el plazo de seis días Estamos hablando de Que un espectador Que lanzó palomitas A Russell Westbrook Una botella de agua Que impactó En la cabeza de Kyrie Irving Cuando se iba allá Por el túnel de vestuarios Sí En el Madison Escupieron a Trey Young Sí Insultos racistas A la familia De Jay Moran En Salt Lake City En Utah En la cancha de los Utah Jazz Y anoche en Washington Ese espectador Que sale Se tira a la pista Lo tienen que agarrar ahí ¿Y qué está pasando? ¿Qué quieres que está pasando? ¿Es una casualidad? Bueno, casualidad Es muy difícil que sea Lo que pasa Que esto Yo creo que Tiene que haber Un estudio Mucho más sociológico ¿No? La NBA seguro Que va a darle vueltas Pero yo creo que Tiene que ver Con la ansiedad Acumulada de la gente En estos meses Cuando no ha podido Ir a eventos La frustración Y bueno Y a ver si va a resultar Que esa frase tan manida Del confinamiento De que esto Nos iba a hacer mejores Pues que ha sido Todo lo contrario Ahora Lo que sí que está claro Es que Ya veremos qué medidas Tomó la NBA Para que esto No se siga repitiendo Pero estos tíos Estos energúmenos El del botellazo El escupitajo El no sé qué Todos no vuelven a entrar A un recinto Exacto Sí La mayor parte de ellos Allí no tiembla el pulso En eso No, no, no La mayor parte de ellos Digamos que en ese pabellón Donde ha ocurrido Este asunto Pues no van a poder Volver a entrar en su vida Ni siquiera a un concierto O a un evento De otro tipo Algunos de ellos Eso me parece tan fantástico Me parece Me parece increíble Esa es la mejor medida Que se puede tomar Sí Algunos de ellos No podrán entrar A ningún evento de NBA En ninguna ciudad Y luego Bueno Parece que hay cargos Importantes Sobre el que lanzó La botella Porque la botella Estaba medio llena Más de media botella Estaba llena de agua Y impactó Y entonces se considera Se puede utilizar En los cargos judiciales Pues que fue con Con un arma arrojadiza Que bueno Se considera agresión Asalto Por lo tanto Bueno Pudiera haber una pena Mucho mayor Para ese espectador La botella Es verdad que Irving no se inmuta Mucho Como que sigue andando Y tal Pero Sí Yo creo que Claro No se lo esperan En el caso de Westbrook Es que ya Westbrook Ha tenido problemas En más canchas Y en Filadelfia Además era la segunda vez Que le ocurría Y este sí Se quería ir para Para la grada A por el espectador Pero sí Yo creo que Kyrie Irving No se lo esperaba Y bueno Ya se estaba yendo Había acabado el partido Pues nada Hablamos de lo deportivo Ahora vamos a los partidos Esta noche Pero lo primero Que se sabe de la lesión De Envid Porque se lesionó anoche En el primer cuarto Pues mira No han sido muy claros hoy Porque ha pasado La resonancia magnética En la rodilla Y dicen que Es duda Para el quinto partido Que se disputa mañana Sí Pero que Será revaluado mañana Es decir No dan muchos más datos Ya Hay una Digamos Un punto de optimismo En el hecho de que Después de la lesión Siguió jugando Y ya fue al final Del primer cuarto Cuando se fue cojeando Y más que llevarse la mano A la rodilla Que era el miedo que había Se llevaba la mano A la parte lumbar En la zona derecha Donde se llevó el golpe En la caída Sí Eso es Entonces Bueno Es posible que juegue Si no hay un daño estructural Desde luego En la rodilla En esa resonancia Pues A lo mejor con 3-1 Deciden reservarlo Y jugar Igual lo sacan Claro Eso es Pero no parece una lesión larga Bueno La verdad es que es clave Es que Filadelfia con y sin Envid Es otro equipo Sí Bueno Creo que ningún jugador Está anotando tanto En menos tiempo Porque él juega solo 28 minutos de juego Y anotando casi 30 Sí Sí Está en casi 30 Bueno Seguimos en la conferencia este Después de esa lesión de Envid Ganó anoche Washington Pero sigue ganando Filadelfia 3-1 A Washington En el este seguimos Con el Brooklyn Boston Que también va dominando Brooklyn 3-1 Se juega esta noche el quinto ¿No? Sí A la una y media Se juega en Brooklyn el quinto Ya han jugado dos en cada ciudad Y bueno Ventaja de campo de Brooklyn El quinto lo juega En casa el equipo de los Nets El equipo de Durán De Harden y de Irwin El quinto y último ¿No? Podría ser Puede ser Puede ser La verdad Hay que tener en cuenta Que como el rival hipotético Es Milwaukee Y Milwaukee ya lleva días descansando Sí Desde el sábado en concreto Pues eso le puede meter Cierta prisa a Brooklyn Para acabar con esto Cuanto antes Hay que considerar Que el único partido Que ha ganado Boston Necesitó Teito meter 50 puntos Exacto Y el Big 3 está Se pone en serio Y están a 30 y tantos 40 Cuando se ponen los 3 Es que a ver quién para Sí Creo que promedian 86 Entre los 3 Por partido Que es casi una media Bueno pues de No sé 29 ¿No? Por cabeza No es demasiado Y además Joe Harris está jugando muy bien También es el mejor equipo En ataque En los playoffs ¿No? En rating ofensivo En puntos por partido Están tirando muy bien de 3 Muy interesante Lo que pasa que Jeff Green se ha lesionado Para Todavía le quedan días de baja Y es un jugador importante En la rotación Lo digo Pensando ya en esa eliminatoria hipotética Contra Milwaukee Contra Milwaukee Que lleva ya unos días descansando Después de ventilarse a Miami Ostras No me esperaba unos hits tan flojos ¿No? Claro Claro No podemos saber Si es tanta culpa De Milwaukee O de Miami El caso es que Miami Ha estado horrible En ataque Ha sido un desastre 98 puntos por partido Pero 39% de acierto en tiros de campo 34% en triples 21 asistencias por partido 14 balones perdidos Jimmy Butler Pues ha juntado Algunos de los peores Partidos de su carrera En playoffs Yo diría Y en realidad es que Salvo Dragic El resto Bueno pues ha estado En aprobado a De Bayo Quizás Y el resto Suspenso Total Los cambios del equipo No han funcionado Y los que ya estaban Los jóvenes Tyler Hero Kendrick Nam Pues han estado peor Sí Robinson tampoco Un gran tirador Sí Robinson empezó bien Pero luego fue a menos Y Hugo Dalla Ahí aportando Pero poquito Es que no ha habido nadie Sí Bueno En ataque muy mal Y bueno No sabemos si sería culpa De la defensa de Milwaukee Que es verdad Que defendió a Butler Con Antetokounmpo Y que Brook López Se quedaba justamente Ha sido más pivot interior Que nunca Que nunca en los últimos años O desde que está en Milwaukee Pues nada Ahí está Eliminado Miami ante Milwaukee Y para acabar en el este Atlanta Mandando 3-1 Sobre los Knicks Bueno Parece que Nueva York Va a tener que esperar Algún año más Parece Parece Vamos a ver Ellos van de Bueno en la tradición De los Knicks Ellos defienden Que es un equipo Que no se rinde Que lucha hasta el final Todas estas cosas Aguerrido Y lo cierto es que En ataque también Están jugando muy mal Sobre todo Julio Randell Está muy lejos De ser el jugador De la temporada regular Flajos playoff Bueno es que Lo hemos dicho alguna vez En el larguero Los dos jugadores De toda la NBA Que más minutos han jugado En la temporada Son de los Knicks Julio Randell Que solo se perdió un partido Y promedió 38 minutos Por partido En toda la temporada Y el otro es Barrett Yo no sé Si Randell Está un poco fundido Es verdad que Atlanta es un equipo Ordenado en defensa Y luego jugador por jugador Tiene más talento Que Knicks Y en los Knicks El mejor Derrick Rose Sin duda Le falta digamos Que un pintus A los Knicks Un preparador físico Bueno alguien Yo creo que Un pintus Un profesor Un profe Ortega Que administre un poco mejor Es que su entrenador Tibo Do va al máximo Claro Y claro Si vas al máximo En el primer partido De la temporada Pues ya le pasaba En Chicago Con Lu Olden Con el propio Rose Etcétera Bueno Vale en el oeste También te pregunto Por un lesionado No sé si es mucho o no Esta noche juegan los Lakers Como están Sonny Davis Bueno yo creo que no va a jugar Esta noche Están diciendo que es duda Ya en los últimos minutos He leído que Confirman que Prácticamente seguro Cadwell Pope va a jugar Que no jugó En el cuarto partido Pero yo creo que Davis No va a jugar Es que una lesión De aductor Por mínima que sea Significa que hay Una micro rotura ahí Y bueno Te juegas Exacto Arriesgas hoy Y te juegas el adiós Exacto No creo que juegue También tenía problemas En la rodilla izquierda Y es un partido Muy importante Porque siempre En un 2-2 El quinto Es determinante Y Phoenix Parece que Chris Paul Está mejor Últimamente Del hombro Así que Muy difícil Muy difícil El reto que tiene Lakers A las 4 de la mañana El Phoenix Lakers Con empate a dos En cancha de Phoenix Y en unos Lakers En los que No va a estar seguramente Anthony Davis Como nos dice Daimiel Pero si estamos viendo A un Marc Gasol Por fin más protagonista Si estuvo muy bien Muy bien En el partido del domingo Jugó 23 minutos Pero bueno En momentos así En partidos así Te das cuenta De lo bueno que es Marc Hizo 12 puntos 8 rebotes 3 tapones 3 asistencias Un robo Metió 3 triples Me da la sensación Esto claro Suena fuerte decirlo Que juega mejor Sin Anthony Davis Cuando él está Con un quinteto pequeño Con Lebrón de falso 4 Y él de 5 Se mueve mejor el balón En ataque Y juega un poco mejor Pero bueno Veremos Yo creo que hoy va a jugar Si no está Davis Va a jugar Se cascó un par de triples Una asistencia Una liu para Lebrón La verdad que es que Marc Gasol es muy bueno Es que no se entiende Que no esté jugando nada Pero bueno Bueno también muy emocionante Y muy equilibrada La eliminatoria Da las Clippers Ganó los dos primeros El equipo de Doncic Pero han empatado Dos los Clippers Han empatado los Clippers Cuando parecía Un equipo sin reacción Y muerto Ha sorprendido a mucha gente La manera en la que ha ganado Porque hay que recordar Que aquí han ganado Los dos equipos Sus partidos fuera de casa Y los han perdido en casa Ahora la eliminatoria Mañana vuelve A Los Ángeles Y bueno Hay que ver Yo creo que depende Bastante de Dallas Dallas necesita jugar A un alto nivel Y si juega a un alto nivel Yo lo veo favorito Pero no lo han hecho Sobre todo en el último partido Tenía problemas en el cuello Luka Doncic Pero es que Dallas Se queda en 81 puntos Fue un drama En ataque el partido Para los Mavericks 5 de 30 Hicieron en triples Tiene que estar Doncic A un nivel superlativo Como está casi siempre Si él no está a ese nivel Es que en los 3 primeros partidos Doncic ha promediado 38 puntos 9 rebotes 9 asistencia Es una barbaridad Estando cercano Al 50% En tiros de 3 O sea Es que era imposible Es la mejor versión De la historia De Luka Doncic Pero bueno Lo necesitan al máximo Y que Tim Hardaway Por Zingis Pues ayude Exacto Está muy interesante Esta serie 2-2 También la de Lakers Finis 2-2 Y ojo a Portland Denver Con 2-2 también Que va a estar interesante Pues sí Estos ya nos dieron Una eliminatoria tremenda Hace dos años En 2019 Se fueron a 7 Y ganó Portland en Denver Con una actuación Increíble de Lillard Ahora se da Una circunstancia similar 2-2 Todavía ventaja de campo Para Denver Pero yo creo Que es una eliminatoria Muy igualada Muy igualada Y cualquier cosa Puede pasar Hay una circunstancia Bastante llamativa Por lo determinante Que está siendo Y es que el pivo titular De Portland Norkic Cuando está en pista Más 53 para Portland Cuando está sentado Menos 43 para Portland O sea Pero que ha ocurrido Que ha habido dos partidos Las dos derrotas En las que ha sido eliminado Por faltas Claro Como se empareja con Jokic Pues se puede cargar de faltas Y digamos que es imprescindible Para que Portland pueda ganar Esto también juega en esta noche ¿No? Sí, a las 3 Eso es A las 3 Una hora antes empieza el partido Que el de Lakers Vaya nochecita Está a punto de empezar El Boston-Brooklyn A la 1 y media A las 3 Denver-Portland Y a las 4 Phoenix-Lakers Y el Boston Es en Brooklyn Bueno Y por último Repasamos el Utah-Memphis 3-1 para los Jazz Bueno, ha vuelto Donovan Mitchell Y se nota Y se nota Claro Está arriba a Memphis Que puede estar también cansado Por los dos partidos Exacto Bueno, pues veremos a ver Cómo están las series En el oeste y en el este Y a ver qué pasa con los 3 partidos De esta noche Vamos con preguntas De los oyentes Que tienes aquí un porrón de ellas A la cuenta de Instagram De Larguero Por ejemplo Mira, hablando de Lo que decías antes De los Clippers Y los Mavericks Fuera de casa Te dice RoyceFRS ¿Por qué crees que hay más victorias Visitantes que locales? Sí Yo contaba Hasta ayer Hasta ayer Había de 15 partidos 10 victorias visitantes En el oeste Qué curioso Y llama la atención Que es justo cuando ha entrado el público Entonces, bueno Yo diría que Bueno Es casual Es un poco Depende de los equipos que están De cómo están Pero Pero sí que nos puede servir Para que En determinadas competiciones En el deporte de superélite Yo creo que Que cada vez Es más Irrelevante el público Eso es lo que yo creo Le preguntas a los jugadores A todos les gusta jugar en casa Y tal Pero Si nos atenemos a los resultados El gran jugador Rinde igual Con un ambiente Muy hostil en contra O incluso hay algunos Que rinden mejor Ya Que se crecen Pues nada Veremos a ver si Dándose esa circunstancia Curiosa y encima Con la vuelta Coincidiendo con la vuelta El público Mira, esta está bien Nacho de Bebé Pregunta dice rápida Pero no sencilla Clay Thompson O Ray Allen Ambos en su mejor momento Uy Pues es verdad Que no es nada sencilla No es nada sencilla Porque yo los Los igualo bastante Sí Mira, yo creo que Al inicio de la carrera De cada uno Clay Thompson Era más jugador de equipo Y mejor defensor Sí Luego Ray Allen Mejoró en defensa Con el paso de los años Mejoró físicamente bastante Pero Ray Allen Era mejor jugador En uno contra uno Como tiradores Bueno, los dos muy buenos Un poquito mejor quizás Clay Pero los dos muy buenos Así que me cuesta mucho Me cuesta mucho Es verdad que ha estado En entornos más ganadores Clay Thompson Porque Ray Allen En el inicio de su carrera Seattle Luego Milwaukee Le costó Una X en la quiniela Sí Dice Dice Jorge 96 ¿Crees que podrá Campazo Mantener el nivel Con la vuelta De Jamal Murray En Denver? Bueno El nivel de jugar Como está jugando Cualitativamente hablando Yo creo que sí Incluso en la segunda temporada Más adaptado Pues a lo mejor Mejora Pero el nivel De minutos Y de presencia Es difícil Con Jamal Murray Es que ahora En los playoffs Está jugando 30 minutos Por partido Campazo Así que bueno Cuando esté Murray Tienen que repartir Dice Strugil Si ha habido casos En la NBA De problemas mentales De ansiedad Como el de Naomi Osaka En Roland Garros Que ha dicho Que no quería hablar Ante la prensa La han multado Porque si no hablaba Le multaban Y ha decidido No participar En Roland Garros Bueno Así concretos De no hablar Contra la prensa Tenemos los recientes De Kyrie Irving Que se ha Se ha limpiado De varias comparecencias Y les han multado A él Y a su equipo A Brooklyn Nets Pero No parece Que sea Por ansiedad Si que tenemos Casos recientes De Mark DeRozan Y Kevin Love Como jugadores Muy representativos Que han reconocido También Paul George Han reconocido Depresión Ansiedad Sobre todo En la burbuja Hubo varios casos Y de hecho En cuanto empezaron A reconocerlo Estos jugadores Se creó un programa Que está vinculado A la asociación De jugadores Para poder tratar Estos casos Y ayudarles O sea que Si si En los últimos años Se ha mejorado mucho En esto Te hago las dos últimas De las diferentes Dice Cecilia 0093 Describe la habitación Del Daimiel adolescente Pues Una habitación Que compartía Con mi hermano Y tenía Pósters De baloncesto Hombre por favor Gigantes y tal Fernando Martín Tenía dos De estos grandes De revistas gigantes No sé si alguno Mantenía de nuevo Básquet Y luego tenía Un póster Del concierto Famoso De los Rolling Stones En el Calderón En el Calderón Un concierto con Lluvia Que llevaba unos pantalones De rayas Mick Jagger En el Calderón Tenía que ser No podía ser de otra forma Y Adrián Romera Te dice ¿Qué opinas del fichaje Del Kun Agüero Por el Barça? Bueno Es verdad que ha jugado Menos este año Pero Yo creo que la gente No ha seguido mucho La carrera De Agüero Es que Agüero Ha metido 260 goles En 10 años En la Premier O sea 26 por año Durante 10 años Y en el Atlético de Madrid A mí me cautivaba O sea Llegó con 18 años Y también metió Pues 74 goles Creo en 175 partidos O sea Ha sido un gran jugador Hay que ver Si se pone bien Físicamente Y si está bien Físicamente Está involucrado Yo creo que Está en condiciones De ayudar mucho Al Barcelona Y para alegrarle También a Leo Messi Como gran amigo De su compatriota Por supuesto Pues nada Antoni No tienes ninguno Esta noche No El fin de semana No sé si haré Alguno el viernes Pero luego Sábado y domingo seguro Pues ahora Te escuchamos en Carrusel Y en el Larguero Buena semana Y te vemos en Movistar Plus Igualmente Un abrazo Chao Antoni Y Javi Blanco Hombre lo primero que hay que hacer Es ir a París Donde está Miguel Ángel Ciudadraín Para hablar un poquito Sobre todo Bueno De dos partidos La primera victoria De Rafa Nadal En este torneo En el debut Y también La derrota De Carla Suárez Pero bueno Seguramente una victoria En lo personal Porque solamente regresar Ya es la leche Zubi ¿Qué tal? Buenas noches Hola Zubi Buenas noches Bueno Pues mira La de Rafa Ha estado bien Ha sido bastante fácil 6-6-6-2-7-6 Popirín El australiano Es un jugador Que va a dar mucho que hablar Juega muy bien Saca muy bien Es muy irregular Tiene 10 minutos buenísimos Y luego 20 malísimos Pero yo creo que esto Lo irá arreglando Gran servicio Buen físico Yo creo que va a ser importante En un par de años Lo demás Carla Suárez Una pena Porque ha ganado 6-3 el primer set Ha perdido 7-6 el segundo Podría haber ganado El partido ahí Pero luego ya Se le ha escapado 6-4 Lógicamente Físicamente No puede estar demasiado bien Y eso Lo ha pagado Pero Ha vuelto Está ahí Con muchas ganas Y yo creo que nos va a dar alegrías Porque Porque la chica juega al tenis Porque ahora vuelve Vuelve lanzada Después del susto monumental Que se ha llevado en esta vida Ahora Se vuelve a encontrar Con esas ganas de jugar Que ya no tenía Y yo creo Esa es la mejor noticia Que va a jugar Francamente bien Por lo demás Ha caído Ramos López Verlasco Carvallés Así que ha sido Un día bastante malo Y una sorpresa Rublef ha perdido Con Stru Rublef iba Por el lado de Nadal Yo creo que nos viene bien Así que Vamos a ver lo que pasa Nadal va a jugar Con Gasquet Próximo partido Y mañana Por parte española Tenemos a Andújar A Bautista A Munar A Pedro Martínez Y a Badosa Vamos a ver Como se da la jornada Porque la de hoy Salvando Nadal Ha sido horrible Sí, sí La verdad que sí Hasta mañana Zubi Mañana seguimos Hasta mañana Veremos a Rafa Nadal Y lo contaremos en la serie Y lo veremos en Eurosport Con nuestro Currella Y nuestro Al Por favor Que está de excedencia Por favor Dos muy rápidas Una semana de excedencia La primera no es precisamente buena Ha fallecido la madre De Carlos Baca De COVID Y lo curioso es que Bueno Ya llevaba tiempo malita Y Carlos Baca Jugó la vuelta Contra el Arsenal Y también esa final De la Europa Contra el Manchester United Ya conociendo esta situación Pero siempre quiso estar Con el equipo Siempre quiso Pelear por ese título Y mira Afortunadamente lo lograron Y bueno Desde aquí Pues un abrazo grande De toda la familia De Carlos Baca Y una curiosa para terminar Kun Agüero Ha dejado un recuerdo Inmejorable en lo deportivo En el Manchester City Pero también en lo personal Se ha despedido De todos los trabajadores Que trabajan En las instalaciones Del primer equipo Les ha regalado Un reloj Valorado en más de mil euros A cada trabajador Y no solo eso Ha sorteado su Run Rover Su coche Lo ha sorteado Entre los trabajadores Y se lo ha llevado De un utillero Toma ya Así se va uno Eso es un detalle Así se va uno de los sitios Así se va uno Sí señor Incluso no hace falta Ni irse para hacerlo Eso es verdad Paco Estírate un poco Paco Yo bueno Ese coche todavía no lo tengo Bueno Para un reloj Para un reloj Para los amigos La prensa que dice Paco grande mañana Dice el diario Es una oportunidad Inesperada Ancelotti vuelve El técnico de la décima Firma por tres años Tras una negociación Relámpago En Mundo Deportivo Eric vuelve a casa Segundo fichaje Del Barça En dos días Y en Sport Eric García Declaraciones del Central Es un buen momento Para volver al Barça El Central Ficha por cinco temporadas Y tendrá una cláusula De restricción De 400 millones de euros Pues todo eso Mañana en la prensa Mañana arranca el play De ascenso a primera división Y mañana estaremos aquí A las once y media Como un clavo No ha empezado mal la semana La carta de Zidane La llegada de Ancelotti A ver mañana Que nos depara el día Con la mirada puesta En la selección Y en ese amistoso Contra Portugal Del viernes Ah y el jueves La semifinal Del europeo sub-21 También contra Portugal Hasta mañana Chao Suscríbete a El Larguero Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las once y media De la noche Cadena SER La radio La radio La radio La radio La radio Gracias por ver el video